tengo el talento para mejorar 201 220 zorro novelas ligera si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro patreon ahí podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas de verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos nos motivan a continuar día a día de todo corazón muchas gracias 201 una voz suave y tierna sonó y el tono era tan ligero como una pluma que acariciaba el corazón pero yankee que estaba maldiciendo y mareado por la ira se sintió como si estuviera en un mundo de hielo y nieve un escalofrío le subió por la espalda y lo hizo temblar yankee que estaba aterrorizado por esta inexplicable sensación de crisis se dio la vuelta y vio a su kin sentada en la pared del patio apoyando la pared con sus manos sonriendo hermosamente inclinando la cabeza su larga falda negra colgando y un par de pies descalzos colgando era una imagen en movimiento como de un elfo bajo la luz de la luna pero por alguna razón le dio a yankee una sensación de crisis que nunca había tenido antes quién te permitió mirarme la voz de su kin era errática suave y conmovedora sus ojos sonreían curvados en un arco en movimiento pero el brillo revelado en sus ojos era tan extraño que asustaba a la gente yankee fue alcanzado por un rayo cuando escuchó las palabras sus ojos se abrieron con horror y abrió la boca pero se quedó sin palabras 907 gujin que estaba de pie pudo ver claramente que las pupilas de yankee se estaban dilatando como si hubiera visto una escena horrible su rostro palideció al instante y su frente se cubrió de sudor frío su cuerpo temblaba constantemente enroscándose de una manera extraña esa era la forma instintiva de autoprotección del cuerpo humano cuando se enfrentaba a una crisis plaz finalmente yankee no pudo evitar arrodillarse en el suelo todavía con los ojos bien abiertos las pupilas dilatadas y habían perdido su color fue como si le arrancaran el alma y su conciencia cayera en una oscuridad sin fin gujin sabía que yankee estaba atrapado en una ilusión y era una ilusión extremadamente poderosa que causaba graves daños al alma esto hizo que gujin se diera cuenta de repente de que aunque a la chica demonio le encantaba actuar de forma tierna su esencia seguía siendo la de una chica demonio impredecible y difícil de descifrar nunca se sabe si ella que sonreía suave e inofensivamente en ese momento sacaría una espada afilada y te apuñalaría al momento siguiente el logro de su kin en la ilusión es extremadamente aterrador justo ahora atrajo el alma de yankee hacia la ilusión puramente con el sonido el poder de esta ilusión no es inferior a la técnica de pupila de reencarnación de gujin sin embargo el efecto es diferente la esencia de la reencarnación es un ciclo largo y es más una confusión haciendo que la conciencia de las personas se hunda en la ilusión y no puedan escapar sin embargo la ilusión de su kin es un asesinato directo si no se hubiera detenido justo ahora el alma de yankee habría sido destrozada y verdaderamente aniquilada por zoushan al ver a yankee arrodillado en el suelo con la cabeza gacha como una marioneta sin alma su kin tarareó y levantó la barbilla se apoyó en la pared y flotó aterrizando junto a gujin y an shenksiu bueno con las manos tras la espalda se inclinó hacia delante sonriendo alegre y juvenil hum qué aburrido an shenksiu la miró y su túnica roja brillante llenó el cielo como una puesta de sol se giró y se fue tsk tsk aburrido un poco su kin miró la espalda de an shenksiu tsk tsk dos veces imitó su tono y finalmente sacó la lengua e hizo una mueca hacia su espalda gujin se rió y negó con la cabeza esta bruja es realmente difícil de entender oye déjame contarte su kin golpeó a gujin con su hombro qué gujin miró a su kin que pateaba descalzo con diversión los ojos de su kin miraron la espalda de an shenksiu y tarareo si no hubiera actuado primero ese tipo no habría sufrido sólo una herida en el alma y me temo que an shenksiu lo habría abofeteado hasta la muerte parece que le salvaste la vida gujin sonrió elegantemente y sus ojos eran tan suaves como el viento no su kin frunció los labios y continuó si no hubiera jugado lo suficiente en la capital y hubiera querido huir después de matarlo habría muerto hace mucho tiempo base de datos gujin se quedó atónito cuando escuchó esto y finalmente sólo pudo admirar eres realmente considerado no es así la señorita su kin siempre ha sido más inteligente que an shenksiu su kin sonrió muy brillantemente entrecerró los ojos como un gato tomando el sol perezosamente en ese momento la espalda de an shenksiu se alejaba cada vez más y gujin se preguntó a dónde va su kin puso los ojos en blanco y gritó con tristeza an shenksiu a dónde vas vas por el camino equivocado en el patio después de que hujin y los demás se fueron todavía estaba congelado en el tiempo varios estudiantes que estaban evitando el temperamento de yanqui de repente volvieron a sus sentidos de su aturdimiento miraron a su alrededor sin comprender y no podían recordar lo que acababa de suceder cuando vieron a yanqui arrodillado en el suelo inmóvil varias personas se sobresaltaron se acercaron con cautela y lo llamaron suavemente unas cuantas veces pero vieron que no respondía finalmente un estudiante que habitualmente adulaba a yanqui y tenía una relación cercana con él se acercó para comprobarlo le dio una suave palmarita en el hombro y gritó joven maestro yan estás bien el cuerpo de yanqui se estremeció y al ver que tuvo una reacción las pocas personas que contenían sus corazones no pudieron evitar dar un suspiro de alivio de lo contrario si algo le sucediera a yanqui o a yanwang fu investigaría y no podrían soportarlo al escuchar el llamado yanqui levantó lentamente su cabeza caída sus movimientos eran extremadamente rígidos y lentamente finalmente reveló su rostro en la sombra definición plaz al ver el rostro de yanqui el estudiante se asustó de inmediato y jadeó y su cuerpo en cuclillas se retiró repetidamente y finalmente se sentó en el suelo los demás estudiantes se sintieron extraños por su reacción y miraron a yanqui de repente sintieron como si un escalofrío les recorriera el corazón y sintieron escalofríos la expresión de yanqui estaba distorsionada sus ojos estaban muy abiertos pero desenfocados su rostro estaba pálido como el papel y cubierto de sudor frío como una persona ahogada sacada del agua aunque parecía un cadáver sin vitalidad hizo movimientos rígidos se levantó del suelo se tambaleó y regresó tambaleándose a su habitación hasta que yanqui entró en la habitación los estudiantes en el patio todavía estaban en shock los estudiantes sentados en el suelo miraron a los demás justo justo ahora qué pasó las pocas personas recordaron el rostro de yanqui y se estremecieron gu jin y su kin finalmente corrigieron la dirección de 2 9 an shen xiu y llegaron al pequeño edificio donde se encontraba la academia de la ciudad mágica su kin sonrió alegremente al entrar en la habitación ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos extrañaste a la señorita su kin tranquilo gu jin entró al patio pero descubrió que las expresiones de las personas en la habitación eran diferentes los movimientos de an yu eran rígidos y todavía parecía que estaba explicando wanan dejó de tocarse la cabeza el rostro helado del yan rara vez flutuaba y los ojos del yu kin yan se volvieron más melancólicos m m m sin responder su kin arqueó las cejas y an yu y los demás inmediatamente sintieron un escalofrío jaja ha pasado mucho tiempo desde la última vez que nos vimos realmente te extrañamos ja ja la expresión de an yu cambió y se dio la vuelta con una sonrisa en su rostro pero esa mirada era tan falsa y poco sincera su kin finalmente mostró una sonrisa de satisfacción se dio la vuelta y le dijo con orgullo a gu jin y an shen xiu miren sigo siendo muy popular en la universidad an shen xiu no quería prestarle atención a este tipo en absoluto sus ojos se desviaron si tienes razón gu jin se rió entre dientes su kin sintió que esa frase le sonaba familiar parecía que la había oído en alguna parte pero pronto lo dejó atrás y entró en la casa los dibujos sobre la mesa la atrajeron inmediatamente sus ojos inteligentes lo miraron y supo que era el plan para la final discutir el plan de batalla quieres que te dé algún consejo su kin mostró una gran participación pero an yu sonrió amargamente y agitó las manos repetidamente esto es sólo un asunto menor porque necesitas tomar medidas no es eso sobreestimar al oponente al ver que an yu incluso te usó gu jin casi no pudo evitar reír a carcajadas parece que esta bruja es realmente evitable para varias personas no seas educado como soy mayor que tú esta vez llego tarde de lo contrario si me hubiera unido porque necesitaríamos discutir un plan de batalla sólo cierra la puerta y deja que an shen xiu se vaya 10 antes de que su kin terminara sus palabras sintió un fuerte aura asesina y de repente una explosión de un lenguaje alienígena incomprensible se apoderó de ella lo entiendes finalmente abrió bien grandes sus hermosos ojos como si hubiera dicho algo trascendental bueno lo entiendo lo entiendo an yu respiró profundamente y sonrió vamos estoy apoyándote su kin parecía un jefe con un temperamento de chica mala finalmente las pocas personas que habían enviado lejos a su kin y a shen xiu dieron un suspiro de alivio como si se hubieran quitado una piedra pesada de sus corazones se miraron entre sí y realmente le dieron a gu jin una sensación de alivio por escapar de la muerte gu jin acompañó a los dos a pasear por la capital imperial en los últimos días básicamente visitó todas las atracciones famosas de la capital imperial por lo que estaba muy familiarizado con ella por la noche kim jin supo que gu jin y su kin estaban juntos por lo que los invitó a cenar juntos el piso superior del edificio de 100 metros de altura está rodeado de un cristal transparente que va desde el suelo hasta el techo y ofrece una hermosa vista nocturna de la capital imperial la música melodiosa está por todas partes y el restaurante es muy elegante y lleno de encanto aristocrático lujo discreto gu jin y sus amigos llegaron al restaurante bajo la guía del camarero el camarero abrió la puerta hizo una reverencia y después de que entrarían varias personas cerró la puerta y se fue estás aquí te divertiste hoy al escuchar el sonido de la puerta abriéndose kim jin que estaba de pie frente al cristal del piso al techo admirando la vista nocturna se dio la vuelta con una sonrisa elegante y digna hoy su atuendo es muy moderno con una suave camisa de mujer de gasa verde oscuro un pantalón cómodo y un par de zapatos altos dejando al descubierto un tobillo perfecto como el jade está bien excepto que es un poco más grande que la ciudad mágica no hay diferencia su kin caminó felizmente hacia la ventana y contempló la hermosa vista nocturna kin jin sonrió luego miró a gu jin y dijo nos volvemos a encontrar maestro gu simplemente llámame gu jin gu jin sonrió casualmente y miró a su alrededor el restaurante estaba lleno y había pocos comensales bajo la deslumbrante lámpara de cristal había una gran mesa redonda con vajillas variadas joyas de plata copas de cristal etcétera había más de una docena de copas de vino por asiento después de que todos se sentaron kin jin ordenó que se sirvieran los platos sacó una botella de vino y dijo este es el licor de flor de durazno de kinky puedes probarlo se abrió la sencilla botella de vino y la fragancia placentera llenó el aire haciendo que la gente se sintiera como si estuvieran en un bosque de duraznos de mil millas con pétalos como cortinas de lluvia rosadas acostado sobre la hierba suave y el sol exudando un olor cálido kin jin no le pidió al camarero que sirviera sino que se levantó a servir vino para las pocas personas el vino era rosado y transparente como la cambiante luz de las estrellas hermoso y conmovedor al regresar a su asiento kin jin levantó su copa y sonrió tengo la suerte de conocerlos a ustedes tres en este viaje y también es un destino bebemos un vaso juntos gu jin tomó la copa de vino hizo un gesto desde la distancia y luego tomó un sorbo sintió que no bebía ni un sorbo de vino sino que estaba embriagado por la belleza de aquel jardín de mil millas de melocotoneros tiene buen sabor su kin chasqueó los labios y sus ojos brillaron kin jin sonrió elegantemente levantó ligeramente sus manos blancas y la olla de vino flotó en el aire sumándose a las pocas personas la comida fue relajada y agradable gu jin y su kin eran personas casuales kin jin también era muy amable no era arrogante y no era hostil hacia los humanos también era una persona con buenos conocimientos y buenos modales sólo an shen xiu era relativamente silenciosa pero su personalidad era así y aquellos que no la conocían pensaban que era distante y dominante pero después de llevarse bien varias veces gu jin descubrió que era una persona muy diferente en comparación con su apariencia majestuosa y dominante su corazón era extremadamente tranquilo y puro ella era tan pura que la mayoría de las cosas del mundo no podían despertar su interés ni conmoverla y era tan tranquila que nunca se sabía lo que realmente pensaba quizás lo único que pudo atraer su atención fueron los distintos mapas después de la cena se retiró la vajilla y varias personas levantaron sus vasos y conversaron informalmente por cierto escuché que la final será una batalla campal ilimitada gu jin estás seguro kin jin agitó la copa de vino y sus ojos esmeralda brillaron con un brillo encantador lo que hizo que la persona que estaba mirando sintiera un toque indescriptible si estuviera solo el 80% sería posible dijo gu jin mientras tomaba un sorbo de vino de hecho para él es más fácil actuar solo que unir fuerzas con otros con su poder explosivo instantáneo su capacidad de evacuar el campo de batalla y sus confusos medios de ocultación si actúa solo es como un fantasma poderoso que va y viene sin dejar rastro se puede decir que no es difícil entrar en las 12 cuotas pero si una fuerzas con varias personas de la academia de ciudad mágica aunque la alineación es fuerte también hay muchas más restricciones esto no significa que angio y los demás sean una carga pero la habilidad de gu jin se puede maximizar cuando actúa solo sin embargo la situación cambia constantemente y cualquier cosa inesperada podría suceder por lo que además de mantener la mente tranquila gu jin está más preparado para adaptarse a la situación los ojos de king jin brillaron de forma extraña cuando escuchó esto escuchó una confianza incuestionable en las palabras de gu jin ella sabía que entre las 36 rupturas 34 estaban en el reino de romper el vacío uno estaba despertado y el único en el reino del cielo y el hombre era gu jin en esta situación todavía puede mantener la confianza creo que tiene su propia carta de triunfo con una elegante sonrisa levantó su copa hacia gu jin y dijo entonces te deseo una buena elección gu jin sonrió y levantó su copa para beber un sorbo hay algo divertido que hacer en la capital imperial por la noche su kin miró hacia la noche fuera de la ventana apoyó la cabeza en las manos y le preguntó a gu jin de reojo de noche las cejas de gu jin se arquearon ligeramente la vida nocturna en la capital imperial es muy rica ya sea subiendo a un barco para disfrutar de chicas cantantes y bailarinas o en diversos lugares y actividades elegantes o vulgares siempre que quieras lo puedes encontrar pero no parece haber muchos lugares adecuados para las chicas después de pensarlo un momento gu jin preguntó quieres ir a una discoteca al día siguiente gu jin se despertó en una habitación de un hotel de lujo después de lavarse salió de la habitación y vio a han shen xiu desayunando sola han shen xiu miró a gu jin luego miró su desayuno pensó un rato y dijo lo quieres gu jin vio su desayuno extremadamente simple y sonrió lo haré yo mismo se arremangó y fue a la cocina al ver las botellas de vino apiladas en un rincón de la cocina no pudo evitar pensar en la escena de la noche anterior la experiencia de varias personas anoche podría convertirse en una película cuando gu jin sugirió ir a un club nocturno en la mesa varias personas todavía aparecían no está bien está bien no hay problema especialmente jin como la princesa de king q caminaba en el mundo humano y representaba la imagen de king q pero después de una decisión mental varias personas estuvieron de acuerdo lo primero fue sacar a king jin de los guardias reales varias personas fijaron sus ojos en han shen xiu y luego esta mujer dominante se levantó y salió de la habitación gu jin y los otros dos sólo sintieron el poder imperial dominante pasar y luego se escucharon dos sonidos de caída al suelo y luego vieron la orgullosa figura de han shen xiu regresar a la habitación después de que los guardias fueron tratados gu jin vio los ojos esmeralda de king jin que revelaban una pasión que era completamente diferente de la elegancia y dignidad habituales esa era una mirada apasionada y curiosa a todo en el mundo era como si los ojos brillantes estuvieran mirando a gu jin y el significado era evidente gu jin llevó a las tres personas al club nocturno más importante de la capital imperial donde todos los que acudían eran príncipes nobles y celebridades no había una discoteca normal con un grupo de demonios bailando sino que todos se liberaban en una atmósfera especial en la habitación privada varias personas todavía estaban un poco contenidas pero cuando todo el lugar se volvió animado su kin la chica demonio se volvió loca luego dirigió a king jin y finalmente incluso han shen xiu mostró un lado diferente al habitual desafortunadamente incluso en la sala privada la aparición de las tres personas todavía fue notada por muchas personas y algunos jóvenes que pensaban que eran de origen extraordinario y tenían un temperamento trascendente se acercaron para charlar con ellos después de ser rechazado varias veces an shen xiu se impacientó y con el poder del emperador reprimió a un niño real hasta ponerlo de rodillas de repente ocurrió algo que desencadenó un baño de sangre los miserables no fueron gu jin y sus amigos sino las personas que provocaron a an shen xiu con la fuerza de su kin y an shen xiu además de king jin como la princesa de king qiu su fuerza no era inferior los tres tomaron medidas y demolieron directamente la discoteca como el club nocturno más importante de la capital imperial el poder detrás de él era ciertamente extraordinario pero bajo las manos de los tres después de un golpe aplastante todos se arrodillaron finalmente mirando la figura que yacía en el suelo king jin agitó su mano y dejó un anillo espacial diciendo que era una compensación por las cosas rotas luego los tres se llevaron a gu jin que estaba viendo el programa después de salir de la discoteca los tres todavía no estaban satisfechos y luego las discotecas de la capital imperial sufrieron esta noche como el asunto era demasiado grave el ejército de aplicación de la ley de la capital imperial llegó si gu jin no lo hubiera detenido a tiempo incluso el ejército de aplicación de la ley se habría arrodillado finalmente después de conocer la identidad de king jin el ejército encargado de hacer cumplir la ley no estaba en una buena posición para tratar con ellos por lo que tuvieron que dejarlos ir después de pagar una compensación luego compraron mucho vino y regresaron a su residencia bebiendo toda la noche hasta ahora me temo que los dos guardias de king jin todavía están lidiando con el desastre ja su kim bostezó y salió llevaba una sudadera holgada con capucha debajo del sombrero ancho su delicado rostro parecía aún más pequeño debajo de la sudadera había unas piernas largas y brillantes caminó hasta la mesa del comedor y se sentó encogió las piernas y luego se bajó la sudadera para cubrirlas su barbilla estaba apoyada sobre sus rodillas y parecía apática hacer clic la puerta de otra habitación se abrió king jin estaba vestida con dignidad y elegancia pero le daba un poco de vergüenza enfrentarse a esa mirada pensando en la imagen que había estado luchando por mantener se hizo añicos durante la noche nos divertimos mucho anoche vamos juntos la próxima vez su kim vio la brillante sonrisa de king jin king jin todavía quería mantener su imagen pero después de un momento de vacilación no pudo evitar asentir y estuvo de acuerdo todos levántense preparé un desayuno sencillo gu jin salió con algunos platos al ver el exquisito y delicioso desayuno todos quedaron atraídos gu jin preparó cuatro porciones an shen xiu comparó lo que hizo con lo que hizo gu jin y con decisión dejó de lado lo suyo no esperaba que fueras tan buen cocinero su kim elogió a gu jin con la boca abultada cuando un practicante alcanza el estado de ki nutritivo puede nutrir su cuerpo únicamente con energía espiritual pero básicamente todos los practicantes mantienen sus hábitos alimentarios después del desayuno gu jin se despidió y se fue iba a regresar para prepararse para los exámenes finales del día siguiente con an yu y los demás vamos te apoyaremos mañana después de pasar tiempo juntos anoche king jin ya no necesitó mantener su apariencia digna frente a varias personas y regresó a la chica pura que tenía curiosidad por todo en el mundo no lo pierdas de lo contrario perderás la cara de la señorita su kim si se lo cuentas a los demás su kim balanceó sus piernas y dijo vagamente con una pajita de yogur en la boca gu jin sonrió casualmente hizo un gesto con la mano y se fue temprano en la mañana cuando el cielo apenas comenzaba a amanecer la capital imperial se calentó especialmente la academia de la capital imperial donde cientos de miles de personas se alinearon de manera ordenada para ingresar a la arena y fuera del estadio había aún más gente no habían conseguido entradas pero se habían reunido fuera del estadio para ver las imágenes proyectadas por el cerebro espiritual además de apoyar a sus propios estudiantes también sintieron el ambiente entusiasta gu jin y otros se levantaron temprano revisaron los anillos y los suministros y después de distribuirlos partieron bajo el liderazgo de fulao el señor fu realmente no esperaba que estos muchachos realmente lograran abrirse paso y entrar a la final pero la final fue mucho más cruel que las preliminares por lo que no presionó a gu jin y los demás pero él en lugar de eso los animó con algunas palabras y les dijo que tuvieran cuidado gu jin y sus cinco compañeros llegaron a la arena y se encontraron con las otras 30 personas en la sala de reuniones antes de que comenzara el juego la sala estaba llena de humo y había una atmósfera tensa con espadas desenvainadas afuera del salón se escucharon oleadas de vítores cálidos lo que hizo que la gente se sintiera emocionada zeshu apareció y los condujo fuera del salón sin decir mucho fuera del salón había una amplia plataforma suspendida 36 personas salieron a recibir la atención y los aplausos de cientos de miles de personas ahogados en los aplausos muchos estudiantes mostraron emoción y entusiasmo y su espíritu de lucha surgió la formación comenzó la voz solemne de zeshu se onduló una por una las brillantes runas de formación florecieron y luego envolvieron por completo la vasta arena gu jin observó con sus ojos penetrantes y se sorprendió de inmediato por la grandeza de esta formación esta era la formación más magnífica que jamás había visto a excepción de la formación de niebla fantasma la formación activada en la arena ha superado el nivel de la formación superior y gu jin también sintió la fluctuación del espacio obviamente la formación involucra atributos espaciales entrar zeshu se dio la vuelta y les dijo a las 36 personas la misteriosa combinación de runas de la formación delineó un espacio frente a la plataforma suspendida gu jin siguió a todos hacia la formación a través del espacio guau en el momento en que pasó a través de la formación gu jin sintió la fluctuación del espacio como si pasara por una grieta en el espacio y fuera teletransportado a otro espacio la aguda sensación de espacio lo invadió y descubrió que no estaba teletransportado era el misterio de esta formación que tenía la función de abrir el espacio era como un anillo espacial que podía abrir espacio en el anillo la formación frente a él abrió la arena original a un mundo más amplio gu jin comprendió por qué la academia de la capital imperial necesitaba tres días para preparar el lugar resultó que el área que había que preparar era mucho mayor que el tamaño de la arena después de atravesar la formación gu jin descubrió que el lugar en el que se encontraba había cambiado estaba rodeado de escarpadas montañas y bosques y la vasta cordillera se extendía sin un final a la vista en la distancia el poder espiritual se extendió y no había ninguna criatura viviente en un radio de más de 100 mil metros y la concentración de energía espiritual 883 era extremadamente escasa la competición comienza se escuchó una voz que parecía venir del cielo era la voz del redil comenzaron las finales antes de que comenzara la competencia gu jin y sus amigos habían anticipado varias situaciones incluida la de que se dispersarían al ingresar a la arena por lo que tendrían un punto de reunión acordado mirando el sol que colgaba alto en el cielo gu jin eligió una dirección y desapareció en el lugar como una ráfaga de viento en el camino el poder espiritual y los ojos de diálisis detectaron los alrededores fuera de la arena el público vio un mapa reducido proyectado en el vacío con 36 puntos de luz dispersos en el mapa en ese momento los puntos de luz movían constantemente al mismo tiempo el cerebro espiritual seguía capturando las imágenes de los jugadores presentando a la audiencia la identidad de cada punto de luz y el entorno en el que se encontraba en una lujosa sala privada su kin an shen xiu y kin jin vieron cómo se desarrollaba la final gu jin está a punto de encontrarse con otra persona su kin ha estado prestando atención a la ubicación de gu jin y descubrió que el punto de luz que representa y otro punto de luz se acertan rápidamente la persona que controlaba el cerebro espiritual también descubrió la situación e inmediatamente cambió la pantalla a la ubicación de gu jin se lo vio back cruzando el cielo estallando a docenas de veces la velocidad del sonido pero extrañamente silencioso y no volaba a gran altura sino que constantemente esquivaba árboles antiguos y empinados y montañas escarpadas en las escarpadas montañas aún podía mantener esa ligereza a una velocidad aterradora las habilidades corporales mostradas por sí solas sorprendieron a muchas personas al mismo tiempo la proyección apareció en pantalla dividida lo que representaba la situación de otro punto de luz era un hombre alto y majestuoso con un rostro apuesto y majestuoso vestía ropas hermosas que le aportaban un toque de nobleza cruzaba las manos detrás de la espalda en el cielo sus ojos eran majestuosos y dominantes y mostraba un comportamiento que miraba al mundo desde arriba cuando la imagen del hombre apareció en la proyección la escena de repente provocó una conmoción y muchos espectadores no pudieron evitar emocionarse y esperar con ansias la colisión entre los dos porque este hombre es y intían quien demostró su poderoso poder imperial en los preliminares además gujín eliminó a todos los jugadores del grupo en las preliminares lo que provocó un impacto aplastante uno no puede evitar esperar qué tipo de cosas impactantes sucederán si los dos se conocen axión ton todos contuvieron la respiración y observaron los puntos de luz que representaban a las dos personas que se acercaban en la arena la figura de gujín era rápida y ágil y sus movimientos le dieron a la gente una sensación de belleza impredecible de repente gujín encontró una figura en su percepción esa figura también lo sintió los ojos de ambos chocaron en el vacío como si estuvieran separados por cientos de miles de metros el público también vio que los dos se habían descubierto observaron la proyección con mucho nerviosismo temiendo que uno de los dos optara racionalmente por evitarla temporalmente de modo que la escena que todos esperaban desapareciera después de descubrirse los dos no se detuvieron en absoluto y continuaron avanzando a una velocidad muy rápida a su velocidad se encontraron en un instante zumbido la figura de gujín apareció en la cima de la montaña su larga túnica bailando en el viento como tinta salpicando mirando a la figura cruzando el vacío gujín no esperaba detenerse al principio jing tian se quedó de pie en el vacío como un emperador gujín estaba en la posición más baja mirando hacia el cielo pero no había señales de debilidad en sus ojos sus ojos profundos brillaban con una luz misteriosa tranquila e indiferente jing tian no esperaba encontrarse con gujín había visto el vídeo de los preliminares que tuvo un profundo impacto en gujín sabía que gujín también estaba en el camino del éxito y tenía el poder de un emperador y la suprema majestad del poder de su emperador le hizo sentirse presionado con sólo ver el vídeo pero jing tian no temía nada es una lástima que estés en el reino de los cielos y de los hombres de lo contrario podríamos tener una buena pelea la voz de jing tian era firme y magnífica con el poder del rugido del dragón y el rugido del tigre y su tono era arrepentido dando a las personas una sensación de confianza en sí mismo la boca de gujín dibujó un arco perfecto y el brillo de sus ojos se balanceó inexplicablemente miró a jing tian pero le dio a la gente una sensación contradictoria de que lo estaba pasando por alto su tono era tranquilo y pausado si no estoy en el reino del cielo y el hombre cómo podrías tener espacio para luchar el tono de luz se transmitió a los oídos de cientos de miles de espectadores presentes más de un millón de personas se reunieron fuera de la arena e innumerables espectadores vieron la transmisión del cerebro espiritual auge la arena explotó debido a la respuesta dominante de gujín y los vítores impactantes rugieron como un mar embravecido haciendo que la sangre de todos aumentara bien hecho su quina agitó su pequeño puño para animar a gujín an shen xiu también mostró una pizca de reconocimiento en sus ojos o y ying tian arqueó levemente las cejas y cada movimiento le dio a la gente una sensación de opresión por parte de la majestuosa dominación no esperaba que gujín luciera elegante y casual como un joven noble pero revelaría un espíritu tan fuerte parece que tienes mucha confianza y ying tian dijo con una actitud majestuosa como un superior mm m gujín sonrió y se encogió de hombros sin hacer comentarios el poder de la otra parte que suprimió las cimas de las montañas y estaba a punto de colapsar no era nada para él los ojos penetrantes de ying tian se entrecerraron levemente y el poder en su cuerpo se volvió un poco más pesado su voz baja le dio a la gente una sensación de opresión entonces déjame ver tu fuerza mientras hablaba sus cejas se levantaron sus manos se levantaron y una luz ardiente floreció en sus ojos auge la energía espiritual roja brotó de ying tian como bang yang y el aliento abrasador estalló quemando y retorciendo el aire el poderoso poder imperial barrió como una tormenta aplastando el vacío el poder aterrador inundó directamente la montaña donde estaba gujín grieta antes de que la poderosa energía espiritual que florecía como el sol abrasador llegara la montaña bajo los pies de gujín se agrietó pulgada a pulgada bajo el poder imperial y explotó retumbar la montaña donde se encontraba gujín fue aplastada directamente por el poder imperial de ying tian su majestuosa figura flotó en el vacío frente al poder imperial que era como la presión del cielo sus ojos estaban conmocionados auge el poder imperial supremo estalló y el espacio alrededor de gujín fue aplastado retorcido y de repente se extendió como ondas el poder aterrador barrió y rugió como un torrente de montaña y un tsunami chocando directamente con el poder de ying tian bum 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 la colisión del poder hizo que el mundo perdiera su sonido las largas montañas se derrumbaron las consecuencias del poder destrozaron los árboles y las rocas antiguas y las nubes en el cielo se disiparon el público en la arena parecía sentir la conmoción en lo más profundo de sus almas al observar la colisión entre los dos sólo pudieron maravillarse en silencio guau guau a medida que se extendían las consecuencias de la colisión el viento estridente silbaba cubriendo un área de decenas de miles de metros en una tormenta furiosa m m m después de que ying tian sintió que su poder chocaba con gujín en realidad se sintió culpable por fender al ser supremo lo que lo hizo sentir que no podía sostenerse bajo la presión del cielo en realidad perdió contra gujín bajo la colisión de poder en este momento gujín estaba lleno de suprema majestad sus ojos estaban llenos de luz divina y su magnífico poder mental se extendió haciendo estallar por completo el poder del emperador como nunca antes auge el vacío donde se encontraba ying tian fue suprimido y la energía espiritual que barría el cielo como un mar de fuego se hizo ánicos la suprema majestad no pudo ser resistida ni siquiera por el poder del emperador y presionó directamente sobre su cuerpo la conmoción del momento lo hizo casi incapaz de controlarse e inclinó la cabeza frente a gujín ying tian abrió los ojos con incredulidad tratando de resistir el poder aplastante de gujín mirando a gujín parado en el vacío frente a él con luz divina en sus ojos como si no estuviera en el mundo mortal ying tian que era difícil de vencer entre la generación más joven tuvo que admitir que de hecho fue derrotado en la colisión de poder realmente no podía creer qué clase de coraje se necesitaba para llevar a cabo un poder tan magnífico auge una luz deslumbrante estalló desde ying tian un rayo de luz como lava permaneció en sus ojos y la energía espiritual abrasadora se onduló y se reunió detrás de él como un sol suspendido en el aire el vacío circundante se sintió como si se hiciera añicos en cualquier momento bajo su explosión ying tian había desatado completamente su fuerza el reino de romper el vacío admito que tu poder imperial es el más poderoso que he visto jamás desafortunadamente eres sólo un ser celestial el ser celestial y romper el vacío son una brecha infranqueable hoy después de todo eres tú el que pierde incluso si falló en el concurso anterior todavía no pudo borrar su magnífico comportamiento ying tian levantó una mano y el sol rojo suspendido detrás de él fluyó la energía espiritual que brotaba se concentró como un río de lava mientras abría ligeramente sus cinco dedos la reprimió con 10 palmas auge la aterradora energía espiritual se derramó sobre gujín como un tsunami el aire se evaporó bajo la abrasadora energía espiritual y el vacío se distorsionó como si no pudiera soportarlo gujín todavía estaba tranquilo e incluso pensó en ausencia de energía espiritual en un mundo donde no se puede reponer es realmente bueno consumir energía espiritual de esta manera incluso sintió que no necesitaba atacar en absoluto mientras el oponente siguiera consumiendo de esta manera podría usar sus habilidades como virtualidad ilusión y luz flotante para consumir a ying tian hasta la muerte auge la figura de gujín en el vacío estaba sumergida pero ying tian percibió que gujín apareció en otra dirección y no se sorprendió en absoluto por el extraño movimiento del cuerpo de gujín ying tian apretó el puño y la energía espiritual ardiente se desbordó de su mano y golpeó hacia gujín auge el vacío era como si lo hubieran golpeado con un mazo y el impulso que sacudía el alma se extendió el puño de ying tian estalló con una energía extremadamente ardiente para reprimirlo antes de que llegara el puño las montañas detrás de gujín se hicieron análicos desafortunadamente el puño todavía pasó a través de la sombra de gujín ying tian frunció el ceño reunió la energía espiritual que se dispersaba fácilmente y la condensó en un gran sol detrás de él originalmente quería lidiar rápidamente con gujín por lo que estalló sin preocupaciones al principio pero ahora descubrió que el movimiento del cuerpo del oponente era extremadamente extraño y tal ataque que sólo desperdiciaría energía espiritual al ver a ying tian reuniendo energía espiritual gujín supo que comenzó a controlar la salida de energía espiritual el poder mental barbió sintiendo los alrededores el movimiento de las dos personas peleando era muy fuerte y pronto otras personas se sentirían atraídas en ese momento tenía dos opciones o pelear rápidamente y arrebatarle la ficha al oponente o irse directamente el punto muerto es la decisión más estúpida y gujín decidió lidiar con ying tian con una fuerza aplastante cero pedir flores cero cici cici la brillante luz del trueno estalló sobre gujín y los truenos persistieron y se extendieron dejando rastros en el vacío sin reponer su energía espiritual gujín decidió confiar en la fuerza de su cuerpo y varias características poderosas y la energía espiritual se usaría para complementar la pérdida de su cuerpo es mi turno la voz magnética y elegante todavía ondulaba y gujín ya se había convertido en un rayo apareciendo frente a ying tian en un instante golpeó con un puño lleno de aura aterradora fuerte presión borde afilado sacudiendo el aire aplastando el golpe de gujín dejó a la gente con una conmoción imparable ying tian reaccionó rápidamente y lanzó un puño tan brillante como el sol chocando con gujín sin miedo auge una onda brillante se extendió en el vacío y la tormenta de energía roja y el espacio retorcido y destrozado se entrelazaron y todo lo que pasó a través de ellos fue aplastado y derretido boom 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 la audiencia vio a las dos personas chocar con un puño y luego estalló una energía aterradora y la tierra dentro de un radio de 10,000 metros en el área donde se encontraban los dos se hizo añicos directamente los dos se separaron tan pronto como se tocaron gujín sintió el calor en su puño y la energía espiritual del oponente era como el aliento del sol invadiendo constantemente su cuerpo tratando de quemarlo sin embargo la llama dorada del corazón de gujín lo barrió y lo aniquiló directamente ying tian voló hacia atrás mil metros y se detuvo sintió el poder aterrador del puñetazo de gujín y su puño quedó con marcas de sangre y ennegrecido resultó herido por el crujido espacial y el trueno si no hubiera alcanzado el estado de romper el vacío su percepción del espacio era extremadamente aguda y evitó la grieta espacial a tiempo su puño no sería tan simple como dejar marcas de sangre en cambio se hizo añicos directamente y ying tian ya no tenía pensamientos de despreciar a gujín la fuerza de el oponente era aterradora y hasta ahora estaba en desventaja sin embargo no sentía ninguna frustración sino que se sentía cada vez más emocionado y su espíritu de lucha era tan fuerte como una llama furiosa hacía mucho tiempo que no se encontraba con un oponente tan digno vamos y ying tian mostró una sonrisa salvaje su aura ardía como el sol y apareció frente a gujín en un instante golpeando directamente sin ningún movimiento elegante auge los dos chocaron de nuevo el público observó como los rayos de color rojo y blanco plateado chocaban en el cielo si muchas personas no tuvieran un cerebro espiritual para captar la imagen no serían capaces de ver la situación del duelo sólo podían ver la tierra vacía aniquilada y colapsada bajo las consecuencias de la colisión entre las dos personas y las aterradoras ondas de energía se ondulaban en el aire como ondas la velocidad de gujín estaba en su punto máximo como si se convirtiera en un rayo llevando el poder del trueno y apareciera frente a ying tian y el puño rodeado de truenos en su mano era afilado el trueno se reunió en el puño formando una lanza y atravesó a ying tian sin parar auge la energía espiritual caliente explotó y la reacción de ying tian fue inferior a la de gujín y su velocidad fue ligeramente más lenta pero con una rica experiencia de combate y un agudo sentido de crisis sus manos llenas de majestuosa energía espiritual eran como lava roja cruzando frente a él auge la violenta explosión sacudió el aire y antes de que las aterradoras consecuencias pudieran propagarse la figura 993 de gujín se convirtió en un trueno y se disipó nuevamente los ojos aterradores de ying tian vieron el rayo que se dispersó fácilmente frente a él a través de sus manos cruzadas pero no pudo ver a gujín en absoluto si 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 el trueno rugía y resonaba y gujín apareció detrás de él extendió una mano y suprimió la cabeza de ying tian desde arriba antes de que pudiera reaccionar cinco dedos apretados en el aire trueno si 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 ciz el violento trueno estalló el aliento de destrucción del castigo celestial se difundió y el deslumbrante trueno blanco plateado se extendió y rugió iluminando los alrededores con una luz al rojo vivo incluso el cerebro espiritual perdió la imagen brevemente bajo la brillante luz del trueno lo que obligó a la joven que controlaba el cerebro espiritual a conectarse con el cerebro espiritual con su propia conciencia espiritual percibir la imagen de la batalla con su propia conciencia espiritual y conectarse con el cerebro espiritual para proyectarla pero cuando la conciencia espiritual percibió la escena de la batalla no pudo evitar quedarse conmocionada ese tipo de aliento destructivo no parecía un duelo entre tian ren y poxu en absoluto a el trueno penetró instantáneamente el cuerpo de ying tian y el aliento destructivo no pudo detenerse en sólo un momento el cuerpo de ying tian resultaría gravemente herido incluso el hombre heroico y tenaz no pudo evitar gritar en ese momento ying tian ya no podía preocuparse por ahorrar su energía espiritual bajo los estragos omnipresentes del trueno toda su energía espiritual explotó y las palabras divinas florecieron sin control el magnífico poder imperial explotó y la energía roja era como una tormenta arrastrada por el sol quemando y retorciendo el vacío auge la aterradora energía explotó con poder y gu jin retrajo su mano convirtiéndose en un trueno que dibujó un rastro tortuoso en el vacío evitando el impacto de la explosión de ying tian la escena en ese momento fue extremadamente impactante como un sol descendiendo y flotando en el vacío la tierra no pudo soportarlo y las rocas se convirtieron en lava instantáneamente cuando tocaron el aliento que se disipaba fácilmente yo pero en un instante esa zona se convirtió en un volcán de lava y el río de lava surgió de las grietas causadas por la colisión y luego se vertió en los profundos barrancos de la tierra como una cascada las líneas rojas cruzaban el suelo gu jin vio que cada movimiento de ying tian causaba un daño terrible al mundo y sus ojos mostraban una mirada vigilante la otra parte ya había estallado la fuerza del vacío roto sin reservas de hecho ying tian tenía razón el cielo el hombre y el vacío roto eran como un foso natural si el reino del cielo y el hombre es reconocido por el cielo y la tierra puede usar el poder del cielo y la tierra para templar el poder espiritual y transformarlo en conciencia divina y usar el poder del cielo y la tierra para bendecirse y estallar con poderoso poder de combate el reino del vacío roto es condensar la conciencia divina trascender las reglas del cielo y la tierra y romper el vacío cada movimiento puede causar un gran poder el mundo ya no puede limitar su aterrador poder destructivo entonces cada vez que un reino vacío roto entra en acción si no hay protección como formaciones provocará la destrucción de un área al igual que el ying tian frente a él su aliento fácilmente disipado provocó que un enorme río de lava se extendiera por decenas de miles de metros de tierra ying tian estaba en medio de un gran sol y cuando abrió y cerró los ojos había luces divinas rojas como lava flotando a su alrededor el poder del emperador florecía y explotaba dando a la gente un shock que no pudieron resistir hacía mucho tiempo que no tenía un rival que me hiciera sentir presionado la sonrisa de ying tian era salvaje y desenfrenada y su comportamiento heroico y magnífico era impresionante vamos a tener una buena pelea con un rugido bajo y ying tian atacó a ujin como un sol cayendo del cielo y la escena fue extremadamente impactante y aterradora al enfrentarse a ying tian que cubría el cielo y bloqueaba el sol gu jin sintió que estaba lleno de un poder destructivo aterrador esta fue la experiencia de batalla desenfrenada y violenta después de que el reino de la ruptura del vacío se liberara de los grilletes del cielo y la tierra el gu jin se convirtió en un trueno y destelló e incluso usó los giros y vueltas de la rareza y apenas rozó el puño de ying tian que sostenía el sol y luego fue arrastrado por las consecuencias de la explosión ardiente sin igual el aliento invisible y sin rastro resistió las consecuencias y la figura de gu jin apareció en la distancia romper el reino del vacío para liberarse de los grilletes ha mejorado enormemente el poder de combate justo ahora gu jin pudo suprimir a ying tian con la velocidad del trueno que estimulaba su cuerpo ahora realmente cooperó con los giros y vueltas y apenas esquivó el ataque la gente común en el reino celestial probablemente resultaría gravemente herida como consecuencia de ello jajaja y ying tian se soltó por completo y su risa heroica se onduló y atacó a gu jin nuevamente y el impulso explosivo hizo palpitar a la gente chirrido gu jin levantó la mano y se escuchó un zumbido áspero el trueno brillante se reunió en la mano de gu jin formando una lanza de trueno llena de un aliento de destrucción sosténgalo en el aire y tírelo zumbido una onda onduló frente a gu jin y la lanza de trueno en su mano atravesó el vacío no había rastro alguno de la lanza y sólo se podían ver las ondas que perforaron el vacío la lanza atacó violentamente a ying tian y después de liberarse de los grilletes su percepción y reacción mejoraron enormemente y captó una tenue luz blanca plateada apretó el puño y golpeó sin miedo auge el trueno estalló y se extendió por el vacío una figura cayó desde el centro de la explosión y se hundió en el río de lava del suelo lo que provocó una enorme ola de lava gu jin no mostró ninguna alegría cuando ying tian fue derribado sintió que ying tian no había sufrido ningún daño si 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 el trueno destelló y se retorció y gu jin se precipitó directamente hacia la lava 5 3 el río de lava se convirtió en un vacío por la caída de ying tian y no hubo tiempo para cerrarlo auge se lanzó un puñetazo que transportaba truenos y el poder aterrador hizo que igual a la lava explotara como olas y gu jin y ying tian fueron arrojados hacia atrás bum 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 la audiencia sólo vio a gu jin precipitarse hacia el río de lava y luego el suelo se agitó como si hubiera sido arado por dos bestias salvajes auge gu jin pisó el aire y detuvo su cuerpo y el vacío tembló en ese momento no estaba tan tranquilo como de costumbre el poder en su cuerpo se volvió cada vez más pesado y su rostro tranquilo le dio a la gente una sensación de distancia inalcanzable con las manos abiertas un trueno aterrador floreció en su cuerpo y las lanzas de trueno aparecieron detrás de él la imagen era hermosa y estaba llena de palpitaciones destructivas zuf 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 el cielo lleno de lanzas de trueno cayó y ahogó a ying tian que acababa de levantarse de los escombros bum 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 el sonido ensordecedor era tan fuerte que incluso el cielo y la tierra perdieron el sonido todo lo que se podía ver eran truenos explotando la tierra fue destrozada por los truenos cientos de metros de enormes rocas fueron arrastradas por el aire y luego aniquiladas por los rayos fue como el fin del mundo los ojos de cientos de miles de espectadores incluso fueron iluminados por los relámpagos todos quedaron impactados por la batalla entre gu jin y ying tian este tipo de batalla que sacudió la tierra y el cielo fue demasiado aterradora pero también hizo que la sangre de la gente brotara sin control quiero gritar en la habitación privada su quina agitó el puño para animar a gu jin y los ojos de an shen xiu a quienes no les importaba nada también mostraban una extraña preocupación king jin frunció el ceño tal estancamiento no es bueno para gu jin podía ver la situación con claridad los dos luchaban ferozmente pero era evidente que estaban igualados si no podían terminar la pelea rápidamente y decidir quién era el ganador alguien se sentiría atraído por el ruido para entonces la situación se complicará si gu jin desperdicia su energía pero no consigue conseguir la ficha entonces obviamente perderá pero ying tian es realmente poderoso su reino es más alto que el de gu jin se ha liberado de las ataduras del cielo y la tierra y se ha embarcado en el camino del mundo poseyendo el poder de un emperador gu jin puede luchar contra el oponente en igualdad de condiciones lo que ha superado las expectativas de muchas personas luchar entre reinos es sin duda una etiqueta exclusiva de los genios pero también depende del reino es suficiente que un ser celestial con una apariencia de clase mundial luche contra un mortal con un talento promedio si quieres ganar la batalla realmente es algo muy raro además el oponente de gu jin no es una persona común sino un niño del cielo que también posee un talento de clase mundial que elegirás king ying miró la figura atronadora de gu jin en ese momento la otra parte era diferente de su impresión de indiferencia y sonrisa gentil cuando su rostro estaba tranquilo parecía frío las comisuras de su boca que habitualmente mostraban un hermoso arco eran afiladas el poder en su cuerpo se parece aún más a la divinidad suprema que domina a la gente común con un sentido intocable de distancia y solemnidad si an yu es racional seguramente optará por evacuar en este momento si son lian y wan an definitivamente lucharán hasta el final y que elegirá gu jin que es ordinario elegante y casual pero tiene un poder supremo gu jin rápidamente le dio la respuesta su delgada mano blanca descansaba suavemente sobre la antigua espada de bronce sosteniendo la espada larga hacia arriba y presionándola hacia abajo vaya el dominio de la espada suprema cubrió instantáneamente el mundo en un radio de un kilómetro y la energía de la espada el impulso de la espada y la intención de la espada eran desenfrenados pero aún no ha terminado los ojos de gu jin eran severos y la luz ardiente era hermosa y el encanto misterioso estaba impregnado camino de la espada suprema guau todos los espectadores miraron con alboroto el aliento revelado por gu jin nunca pensaron que gu jin ya había entrado en el camino con la espada qué clase de monstruo es este este pensamiento vino a la mente de todos cuando el arte de la espada suprema floreció la figura de gu jin flotó en el aire y una figura magnífica apareció en el vacío detrás de él sentada erguida en el vacío con el espacio a su alrededor ondulando truenos persistentes y llamas doradas ardiendo varios atributos son impactantes la figura sentada erguida en la silla de respaldo alto la espada larga que representa la autoridad del pueblo apareció en el vacío en ese momento sólo se veía el vago fantasma que sostenía la espada larga levantándose lentamente del trono al ponerse de pie la majestad de su cuerpo se hizo cada vez más pesada y había un toque de divinidad que era tan brillante que oscureció el mundo iluminando los ojos del fantasma la mirada divina estaba observando a y ying tian que acababa de levantarse de las ruinas pero estaba atrapado nuevamente en el dominio de la espada auge bajo la mirada el cuerpo de ying tian no pudo evitar temblar y sus ojos se distrajeron momentáneamente después de despertarse y ying wey levantó la cabeza con dificultad y miró la sombra que levantó lentamente la espada larga cuando hujin sacó una espada la sombra descendió como un dios y la espada larga que representaba la autoridad suprema fue aplastada silenciosamente no hubo ningún impulso ni consecuencias trascendentales innumerables espectadores vieron la sombra apuñalar con una espada sin olor a fuegos artificiales como un dios matando hormigas y el poder supremo dio a la gente el derecho de destruir todo pasó una espada la sombra desapareció y la antigua espada de bronce de hujin quedó colgando a su lado la magnífica escena anterior parecía una ilusión y ying tian todavía miraba hacia el cielo pero el aura ardiente que brotó de su cuerpo se disipó de manera invisible y el poder imperial estallado también desapareció con el viento y de repente cayó hacia atrás cayendo del vacío hujin recuperó la cordura del arrebato que había tenido hace un momento y también abandonó el estado mental supremo el brillo divino de sus ojos se disipó y volvió a su estado elegante y tranquilo al ver a ying tian caer del vacío hujin se inclinó y lo persiguió tomó la ficha ignoró su figura que caía y se fue por el aire como un toque de tinta manchada en el vacío desapareciendo invisiblemente estallido y ying tian cayó del vacío rompiendo una nube de polvo lo que lo hizo despertar de su pérdida de conciencia pero todavía estaba en trance su mente seguía recordando la espada de hace un momento en ese momento no tenía heridas en el cuerpo como si la espada fuera sólo una ilusión pero la luz brillante y extremadamente espléndida dejó una marca indeleble en lo más profundo de su alma la espada de hujin era su mente si no puede atravesar esta capa de opresión sólo necesita si se enfrenta de hujin probablemente perderá sin luchar acostado en el suelo y ying tian miró el cielo gradualmente cubierto por nubes oscuras está lloviendo y ying tian levantó la mano para cubrirse los ojos y sintió la humedad chocar la tormenta cayó repentinamente del cielo así que este es el sentimiento de fracaso y ying tian sintió la frustración en su corazón hujin terminó la batalla en 610 lo que confundió a la audiencia y la tomó por sorpresa estaban claramente igualados en ese momento así que cómo podría terminar en 10 segundos sin embargo después de volver a sus sentidos todos expresaron su emoción en sus corazones tan vasta y en trance como una gran ola que golpea la orilla provocando una ola de olas y sacudiendo la arena el cerebro espiritual finalmente capturó la espalda de hujin desapareciendo en el cielo y finalmente el color de la tinta desapareció después de la batalla el cielo cubierto por densas nubes oscuras de repente se llenó de una fuerte lluvia cayendo hace temblar el corazón de la gente mucha gente vio que ying tian parecía llorar pero nadie se rió de él porque también era un hombre fuerte y después de perder sólo seguiría adelante con más cargas en la sala privada al ver la espada de hujin sukin y an shen xiu mostraron expresiones de sorpresa pero sólo fue un destello sukin aplaudió de inmediato mientras que an shen xiu se mostró indiferente la persona más sorprendida en ese momento fue kim jin ella simplemente sintió la divinidad de hujin la verdadera divinidad un cultivador en el reino del cielo y del hombre porque su estado mental tiene la divinidad de los dioses luego miró las espaldas de sukin y an shen xiu las huellas de los dioses antiguos en estas dos personas todavía la desconcertaban y ahora hay otra persona con divinidad este viaje al mundo humano le permitió realizar muchos descubrimientos sorprendentes hujin abandonó el campo de batalla y descubrió que estaba lloviendo mucho lo que hizo que se interesara más en este mundo de espacio de matriz sacó su bata de gamuza y se la puso cayendo bajo la interminable cortina de lluvia hujin se alejó del campo de batalla y caminó entre los árboles centenarios la fuerte lluvia hizo que el bosque que ya estaba oscuro se volviera aún más oscuro las enormes ramas y enredaderas eran como fantasmas hujin caminó por el accidentado camino de la montaña recuperándose de la batalla de hace un momento y al mismo tiempo comprendiendo la última espada mágica que usó percibió vagamente un toque de encanto la esencia de esa espada conquista al enemigo sin luchar hujin encontró una descripción relativamente adecuada para ese toque de encanto estaba seguro de que incluso si ying tian se recuperaba a su estado máximo y peleaba con él nuevamente la otra parte probablemente sería derrotada en segundos ni siquiera podía pensar en resistirse a él porque la espada de hujin había dejado una marca y antes de que pudiera borrarla y ying tian nunca podría derrotarse a sí mismo esta misteriosa espada hizo que hujin aún no pudiera comprenderla si realmente lo dominara no necesitaría luchar en absoluto y sorprendería directamente a su oponente qué escena más dominante sería hujin sintió muchas figuras pero el oponente las evitó directamente obviamente no queriendo pelear al verlo irse hujin fue demasiado perezoso para perseguirlo y avanzó en cierta dirección primero buscando a hanshu y otros reunidos en el patio finalmente hujin llegó a una magnífica montaña que tenía no menos de 10 mil metros de altura y se extendía como un dragón malvado latente después de encontrar el pico más alto temprano hujin atravesó la cortina de lluvia y aterrizó en la cima de la montaña por fin ha llegado alguien ya había alguien esperando en la cima de la montaña y cuando vio la figura de hujin suspiró aliviado sólo tú hujin miró hacia la cima de la montaña donde sólo estaba hanshu como se puede ver hanshu se encogió de hombros luego miró en la dirección de donde venía hujin y preguntó confundido sentí vagamente que había mucho ruido allí viste algo cuando viniste de allí hujin sacó la tienda del anillo espacial y la abrió lo que hizo que han yo pusiera los ojos en blanco cuando lo vio eso fue lo que pasó después de mi pelea con alguien hujin colocó la mecedora en la tienda encendió la estufa y la tetera hirvió agua caliente y dijo casualmente han yo ya no tenía ganas de quejarse por la salida de hujin y se sorprendió peleaste con quién cuál fue el resultado hujin se recostó tranquilamente en la mecedora sacó algo y lo tiró angu lo tomó instintivamente y vio la insignia grabada con patrones complicados en su mano mostrando alegría está bien ganaste el primer lugar al principio de quién lo tomaste jing tiano jing tiano angu asintió cuando lo escuchó y luego su expresión cambió mirando a hujin con los ojos muy abiertos jing tiano sí gujin nos molestó en mirar el agua y tranquilamente preparó una tetera de té luego tomó un sorbo después de un momento angu volvió a la realidad por supuesto sabía quién era jing tiano habían estudiado a todos los finalistas y jing tiano era a quien menos querían enfrentar el oponente era muy fuerte y tenía una apariencia extraordinaria se podría decir que era el hueso más duro de roer pero no esperaba que hujin se encontrara con él al comienzo de la final y arrebatara con éxito la ficha del oponente cómo estás ahora angu preguntó después de superar su sorpresa le preocupaba que hujin hubiera pagado un precio demasiado alto en el duelo anterior qué piensas gujin tomó un sorbo de té y se rió entre dientes al verlo así angu se sintió aliviado miró el cielo oscuro que estaba cubierto de nubes oscuras llovía a cántaros aunque el aliento en su cuerpo lo impedía pero en comparación con la comodidad de hujin en la tienda la diferencia aún era obvia angu que sólo quería quejarse de hujin ahora entró a la tienda con un aroma real la tienda era muy grande angu sacó una manta y la extendió en el suelo se sentó casualmente sirvió una taza de té y bebió un sorbo mientras los dos esperaban en la cima de la montaña alguien pasaba por su rango de percepción de vez en cuando y lo evitaron inmediatamente después de notarlo al fin y al cabo eran dos y si se encontraban solos les harían una entrega de domicilio incluso aunque fueran un equipo de dos personas no querían tener un conflicto a gran escala al principio la mayoría de la gente seguía buscando a sus compañeros de equipo primero huele también mientras hujin preparaba el almuerzo se escuchó una voz profunda y zumbante era la voz de wang an angu abrió la tienda además de wang an también estaban liukin yan y lian no esperaba que los tres se encontraran en el camino por casualidad come algo y tómate una taza de té caliente hujin llamó varias personas se sentaron liukin yan vio a hujin almorzando tomando un sorbo de té de vez en cuando y ojeando el canon de la espada en su mano no parecía en absoluto que estuviera en un sistema de competencia cruel sino que estaba de vacaciones para experimentar la vida debido a la existencia de gujin y al hecho de que magic city coneje es actualmente el más poderoso en el espacio de formación todos se han reunido por lo que el cerebro espiritual a menudo proyecta sus imágenes al ver a varias personas preparándote comiendo y hablando tranquilamente todo el público no pudo evitar tener una ilusión es este un programa multicanal se ha convertido en un programa de viajes después de que ujin y varias personas se reunieron estallaron batallas en varios lugares después del caos inicial el equipo que poco a poco fue encontrando a sus compañeros comenzó a atacar a los estudiantes solitarios que encontraban las imágenes proyectadas iban cambiando presentando al público los duelos más emocionantes desafortunadamente después del duelo entre gujin y ying tian ver las escenas de batalla de otras personas parecía un poco aburrido y ying tian estás bien la gente del colegio xiang yang encontró a ying tian tendido en el suelo mirando fijamente al cielo una mirada al entorno en ruinas que lo rodeaba reveló la impactante batalla que acababa de experimentar perdiste men ki miró la apariencia de ying tian era la primera vez que veía ying tian tan perdido cuando no había estado lleno de espíritu heroico y comportamiento majestuoso en el pasado incluso el propio men ki no creyó del todo esta pregunta como figura principal del colegio xiang yang un héroe que podía romperle el corazón no podía imaginar quién podría derrotarlo los ojos del distraído ying tian se tambalearon lo miró y se levantó del suelo de repente men ki sintió que ying tian había cambiado si en el pasado tenía un aura majestuosa que la gente podía ver ahora era como un león dormido vamos a buscar a bai wu primero esta final es más difícil de lo que imaginábamos y ying tian habló en voz baja y espesa sin la grandeza del pasado pero con un comportamiento más imponente men ki pudo ver que ying tian obviamente había sufrido un gran cambio y su filo se había debilitado pero en ese momento parecía que el revés no era algo malo para él mientras gu jin y sus amigos estaban almorzando la arena estaba llena de humo con enfrentamientos entre universidades y duelos entre hombres fuertes que ocurrían en cualquier momento hubo muchos grandes duelos que fueron refrescantes por ejemplo xi jin del chaoje colegio mostró su poder imperial y provocó una gran tormenta xi jin provenía de la familia ji una de las ocho familias reales se decía que el emperador jin yu anji yue lo había instruido personalmente se podría decir que era el sucesor más prometedor de la próxima generación de la familia ji xi jin luchó uno contra dos contra los estudiantes del colegio yangzhou y del colegio jingzhou pero en realidad arrebató la ficha de los estudiantes del colegio jingzhou e hizo huir a los estudiantes del colegio jingzhou si los dos estudiantes del colegio shanky o no se hubieran sentido atraídos por el ruido y se hubieran precipitado los estudiantes del colegio jingzhou probablemente habrían tenido dificultades para escapar además con shu de la familia con delu también realizó una competencia única para el público la familia con no era una familia real pero la familia con tenía un emperador el emperador confuciano confucio era respetado por todas las escuelas de pensamiento no se llamaba a sí mismo emperador por su clan sino que enseñaba a todo sin distinción y enseñaba a la gente con literatura por lo tanto incluso la familia con que nació en la familia con no recibió ningún trato especial con shu fue verdaderamente reconocido por confucio debido a su talento y habilidad cada uno de sus movimientos estaba lleno de un encanto misterioso la caligrafía de con shu y el camino de las formaciones ahora ha integrado la caligrafía en las formaciones y ha entrado en el tao con la caligrafía se convirtió en un maestro de formación del nivel badou el reino badou está por encima de los mejores maestros de formación y está al mismo nivel que los practicantes del reino poxu los practicantes del reino poxu pueden romper los grilletes del cielo y la tierra y liberar completamente el poder destructivo los maestros de formación del reino badou pueden crear espacio con formaciones y este espacio se llena con sus propias percepciones de formación por lo tanto será más fácil grabar runas en el vacío y el poder será mayor la persona a la que se enfrenta con shu también es extraordinaria era tao c el príncipe de la familia tao la familia real de bien hin no sé si fue una coincidencia pero tao c también era bueno en caligrafía pero integró la caligrafía en la esgrima su caligrafía era sonora y vigorosa llena de la atmósfera solemne y asesina de los caballos de hierro pero no sin elegancia hizo que su espada golpeara como un cepillo libre y desenfrenado pero con el ataque sonoro de los caballos de hierro ambos mostraron al público un duelo con encanto artístico aunque la mayoría de la gente estaba confundida aquellos que podían entender un poco inmediatamente sintieron una especie de admiración por los dos en términos de reino los dos eran de hecho algo trascendentes los dos jóvenes de la familia con y la familia tao tienen algo del estilo de ligixi cuando era joven en lo alto de la arena los dos estaban en ese momento pero nadie se dio cuenta el hombre que habló era un hombre de rostro extraño tenía una cara alargada y estrecha ojos respingados boca ancha y nariz grande aunque sus rasgos faciales eran extraños su apariencia general confería a la gente un encanto majestuoso y extraño el inmortal de la espada ligixi usó poesía para expresar su espada y usó la espada para explicar el tao estos dos usaron libros para expresar sus formaciones de espada es realmente un estilo único el otro hombre tenía un rostro atractivo una hermosa barba y una mirada tan amplia como las estrellas lo que daba a la gente una sensación de profundidad y misterio insondables si hubiera príncipes y nobles que vieran a los dos hombres seguramente se sorprenderían no esperaban que estos dos vinieran a ver las finales de varias universidades porque estas dos personas son los hombres más honorables y poderosos de china uno de los doce emperadores en el centro el hombre con un rostro magnífico es el emperador ping tian zudi y el que da a la gente una sensación de profundidad insondable es el emperador tian cejian tonggu zudi miró a las dos personas igualmente iguales sus ojos barpadearon como si penetraran el espacio pero estoy más interesado en el llamado gu jin que también es estudiante de lin street jian tonggu sonrió y sacudió la cabeza cuando escuchó esto gentil y en armonía con la naturaleza y dijo claramente creo que lindian dao también está desconcertado verdad porque estos estudiantes poco ortodoxos indetectables pero terriblemente talentosos vienen a él al escuchar sus palabras zudi pareció pensar en algo interesante y se rió de buena gana por el contrario cesu probablemente esté celoso de lindian dao baed suspirando porque no tiene tales estudiantes bajo su mando los dos se miraron tácitamente sonrieron y negaron con la cabeza cesu que estaba prestando atención al juego frunció el ceño había sentido la llegada de las dos personas hace mucho tiempo las palabras de las dos personas no estaban ocultas en absoluto la audiencia no podía oírlas ni verlas porque su reino no era lo suficientemente alto ni siquiera estaba calificado para ver a las dos personas pero cesu como decano del colegio de la capital imperial podía verlos y oírlos naturalmente ante las bromas descaradas que le hicieron las dos personas cada palabra le golpeó el corazón y miró a gu jin que todavía estaba bebiéndote en la tienda en la cima de la montaña y no pudo evitar suspirar el duelo entre con su y zao ce finalmente atrajo la atención de los demás los dos ya no insistieron sino que como si estuvieran haciendo amigos con la literatura se inclinaron de manera amistosa se despidieron y se fueron en la cima de la montaña una tienda de campaña se balanceaba con el viento y la lluvia y el calor cálido en la tienda estaba lleno de la fragancia del té anjo sintió la inquieta energía espiritual del cielo y la tierra que estaba desordenada por el estallido de la batalla y era absorbida constantemente volviéndose cada vez más débil los cinco nos reunimos como si fuéramos un cartel luminoso con las palabras no se permiten extraños anjo sostuvo una taza de té y vio que estaban bebiéndote mientras otros peleaban se quejó con tristeza gu jin apartó la mirada del libro lo miró y dijo a la ligera es muy simple simplemente atrae al enemigo quién irá anjo preguntó instintivamente e inmediatamente sintió que algo andaba mal efectivamente cuando levantó la mirada todos lo miraron tácitamente por supuesto anjo no sería el que se convirtiera en el cebo al final sólo era una broma de hecho a excepción de one an que era testaludo todos eran personas inteligentes después de proponer la idea de atraer al enemigo ya habían analizado al candidato más adecuado anjo era el menos adecuado debería permanecer en la retaguardia y comandar la captura subsiguiente después de haber logrado atraer al enemigo li an es adecuado como un atacante repentino y one an puede resistir y cargar y es una resistencia y un ataque y gu jin y liu kin yan son versátiles liu kin yan es versátil porque es demasiado discreto anjo que ha estado en la misma clase durante mucho tiempo no sabe que no es obvio cuánto se esconde bajo la apariencia impenetrable en cuanto a gu jin también es versátil en comparación con liu kin yan que es demasiado discreto y mediocre gu jin es sorprendentemente poderoso con esta fuerza puede hacer lo que quiera al final gu jin y liu kin yan fueron las flechas y anjo ordenó a one an y lian que formarán una trampa que cubriera más de 100.000 metros mientras gu jin y liu kin yan atraigan al enemigo a voluntad los demás cambiarán inmediatamente su formación y los rodearán desde todas las direcciones dejadlos caer en la red pronto su primer objetivo se precipitó hacia su cerco como un alce en pánico gu jin no pudo evitar suspirar tan fácil es esto una tontería liu kin caminaba pálido por el antiguo bosque con los ojos llenos de miedo presa del pánico como una mosca ciega no pudo evitar temblar cuando pensó en la escena que acababa de ocurrir daba demasiado miedo el hombre que sacudía su mente sólo con su poder originalmente pensaron que ganarían dos contra uno pero no sabían que serían reprimidos como el viento otoñal que barre las hojas caídas si no fuera por la llegada de otras universidades dándole la oportunidad de escapar me temo que ahora habría caído a los pies de ese hombre yo soy jishin este nombre se convirtió en una pesadilla que nunca olvidaría a liu kun sólo le importaba escapar y pensar en mantenerse alejado de jishin detrás de él pero no esperaba que realmente caería en una trampa cuidadosamente planificada cuando avanzó tan aturdido pisotear liu kun pisó el agua acumulada en el suelo y el agua fangosa se agitó un profundo miedo apareció en sus ojos ya presas del pánico se acabó sintiendo cinco figuras en un radio de 100.000 metros ahora lo rodeaban liu kun sintió lo que significaba estar después de la tormenta no te desánimes hay cosas más crueles esperando ahora comprendió el sabor de la desesperación resultó que el miedo de ahora no era desesperación la figura de gu jin con una túnica de gamuza apareció en la rama del árbol mirando a la figura parada allí sin comprender con un rostro de desesperación que se había encontrado con algo terrible y no tenía deseos de vivir silbido la figura de anju apareció junto a gu jin al ver la apariencia y la expresión del hombre miró a gu jin con una mirada extraña que le hiciste sin esperar su respuesta liu kun yan llegó y miró a los dos con los ojos de anju en ese momento gu jin se encogió de hombros hacia anju como si entendiera lo que estaba pasando las cinco personas llegaron y rodearon al tembloroso liu kun y de repente sintieron una sensación de culpa como si estuvieran intimidando a un niño la mirada desesperada en los ojos de la otra persona era tan lastimosa tan conmovedora y tan compasiva que uno no podía evitar querer decirle algo cálido y reconfortante entregue la ficha la voz elegante y magnética de gu jin interrumpió la inmersión de anju en la obra eres un demonio no ves lo lastimoso que es anju le puso los ojos en blanco y luego le sonrió gentilmente a liu kun dámelo me aseguraré de que estés a salvo después de que las cinco personas se fueron liu kun que temblaba bajo la fuerte lluvia quiso llorar no quería quedarse más en ese lugar fantasmal quería volver a casa extrañaba el cálido sol de jing zhou parece que hemos ido un poco demasiado lejos ahora anju miró la ficha en su mano con una sonrisa brillante y era obvio que no quería decir lo que decía ojalá todo el mundo fuera así de sencillo wangan se tocó la cabeza y sonrió anju frunció los labios y luego las pocas personas se miraron entre sí y se dispersaron nuevamente la figura de gu jin con una túnica larga cruzó el vacío de repente sintió que había más de una persona a decenas de miles de metros por delante me olvidé de preguntarle a anju si debía sacar a los monstruos si había más de una persona gu jin murmuró suavemente y luego sintió la cantidad de personas del otro lado ellos cinco y yo cinco estamos igualados así que no hay nada que temer gran cosecha gu jin transmitió su espíritu a las pocas personas que tan grande anju inmediatamente mostró alegría hay cinco personas ya me han atacado listas para recibir a los invitados anju parecía aturdido después de escuchar las palabras de gu jin anju el oponente ha mordido el anzuelo porque no nos separamos y lo rodeamos wangan preguntó seriamente anju puso los ojos en blanco no quería hablar ahora cinco personas rodeando a cinco personas qué sentido tiene se apresuró a acudir con tres personas liu kin y anj también se enteró de la situación sacudió la cabeza con una sonrisa y corrió hacia gu jin las cinco personas cruzaron el vacío a gran velocidad y un hombre delgado con cejas astutas y traicioneras sonrió y dijo qué suerte me encontré con un solitario no lo tomes a la ligera un hombre de aspecto solemne del mismo grupo advirtió lo sé lo sé eres muy insistente es mejor tener cuidado cuando ambos estaban a punto de pelearse un joven de rostro delicado y mirada enfermiza dijo impotente está bien quédense callados además de las tres personas había dos hombres taciturnos de posturas orgullosas y rostros fríos uno etéreo como las nupes y el otro frío como la escarcha lo mismo era que llevaban luces de espada en sus espaldas el colegio de la ciudad mágica está a punto de colisionar con el colegio de la capital imperial fuera de la arena se escuchó un grito de sorpresa seguido de una reacción en cadena ya fuera la audiencia o las personas que miraban la transmisión del cerebro espiritual sus ojos se posaron en los diez puntos de luz que se acercaban constantemente el cerebro espiritual también dividió la pantalla a tiempo para proyectar la situación de ambos lados cero pidiendo flores sólo un lado eran las cinco personas de la capital imperial además de fush y uzi y duanzi el joven delicado y enfermizo se llamaba wenshu y el hombre astuto y traicionero se llamaba lufei que era conocido por su comportamiento desenfrenado el hombre serio y anticuado es gushing los cinco son los mejores estudiantes de la capital imperial aunque no son tan populares ni conocidos como fush y uzi y duanzi ninguno de ellos es inferior en absoluto y cada uno tiene su propia experiencia única mmm fush y uzi y duanzi miraron hacia adelante al mismo tiempo y sus ojos originalmente tranquilos estallaron en una luz deslumbrante sintieron quién era la persona solitaria resultó ser gujin al instante fush y uzi y duanzi estallaron en un fuerte deseo de pelear la espada larga no ha sido desenvainada pero ya ha sonado violentamente en el capítulo de la espada cero él es mío el tono de fush y uzi reveló una decisión incuestionable un duanzi resopló con desdén auge la aterradora energía explotó y las dos figuras atravesaron el vacío que les pasó luce y miró a fush y uzi y duanzi quienes de repente aceleraron sin comprender resultó ser esa persona buen chuf runció el ceño levemente había analizado a todos los concursantes pero ugin era el único al que no podía juzgar pongámonos al día buen chuf hijo con voz profunda gujin apareció aquí quién sabe si las otras personas de la academia de la ciudad mágica estarán con él y si se esconden y le hacen una emboscada anjo y los demás corrieron rápidamente al lado de ugin y también quedaron expuestos a la percepción de todos en la academia de la ciudad imperial cinco personas que luce y miró a wenshu y su mirada originalmente juguetona se volvió seria que más podría ser wenshu miró a los indomables fush y uzi y duanzi realmente no podía entender para un espadachín el oponente es realmente tan importante es un poco complicado anjo se quedó de pie con las manos detrás de la espalda suspirando pero había un leve brillo en sus ojos también había personas en la academia de la capital imperial con las que quería competir el aura aguda en el cuerpo de lian era aún más abrumadora como una espada larga que podría destrozar el mundo en cualquier momento liukin y an seguía al ver a fush y uzi y duanzi acercándose a él a gran velocidad miró a gujin voy por ti te doy uno gujin levantó la comisura de su boca con una leve sonrisa la batalla estaba a punto de estallar las cinco personas de la academia de la capital imperial se enfrentaron a las cinco personas de la ciudad mágica todos los espectadores que vieron esta escena contuvieron la respiración pero sus corazones latían con fuerza y estaban tan emocionados que no pudieron contenerlo la cámara capturó completamente las escenas de las pocas personas el misterioso y elegante color de la tinta de gujin ru se difuminó en la majestuosa cortina de lluvia anjo estaba sobre un trozo de piedra azul a su lado sus ojos revelaban la confianza de que todo estaba bajo control la figura de lian era como un cuchillo de pie en la copa del árbol en su mano había estado sosteniendo un cuchillo largo blanco como la nieve las gotas de lluvia cayeron sobre el cuchillo largo y la niebla se extendió sobre la hoja liukin y an y wan yan estaban uno al lado del otro uno tocándose la nariz y el otro tocándose la cabeza por otro lado fush y uzi y duanzi atravesaron el cielo y la cortina de lluvia se rompió convirtiéndose en una vasta niebla blanca que permaneció alrededor de fush y uzi y luego se congeló en hielo por el aire frío emitido por duanzi silbido tres figuras siguieron de cerca a los dos luce y giró 900 y movió los ojos su mirada vagando alrededor dando a la gente la sensación de que estaba planeando algo malo la apariencia enfermiza de wenshu de repente mostró un comportamiento diferente gushing parecía solemne su mente estaba concentrada en las cinco personas del lado opuesto en un instante aunque ambos lados aún no habían comenzado el vacío fue sacudido por un aliento inexplicable haciendo que la gente ignorara la fuerte lluvia y el sonido del viento en sus ojos sólo había confrontación cómo distribuir an yu sonrió suavemente pero sus ojos se volvieron cada vez más brillantes y finalmente la brillante luz divina permaneció y se liberó de los grilletes del cielo y la tierra en un instante revelando la estrategia de un consejero te escucharé guhing sonrió levemente y recogió la túnica negra que ondeaba al viento compite conmigo antes de que an yu pudiera responder fush y uzi habló con voz fría su figura era tan solitaria como una nube blanca en el cielo pura e intocable y la niebla blanca se estaba volviendo más espesa a su alrededor reveló levemente un brillo y una nitidez asombrosos ahí después de que fush y uzi habló se escuchó un crujido y un frío aterrador estalló alrededor de duanzi la cortina de lluvia se congeló en el aire y las gotas de lluvia de cristal estallaron y se convirtieron en escarcha brillante parece que eres muy popular o puedes trabajar más duro an yu miró a guhing y sonrió guhing sonrió sin hacer comentarios sus ojos se calmaron la mirada elegante y gentil desapareció y se volvió más profunda y misteriosa hmph fush y uzi resopló levemente y un rayo de luz divina como nubes blancas apareció en sus ojos como dos luces de espada que perforaron a duanzi retrocede la voz era resuelta y distante y si no lo hago duanzi ni siquiera lo miró y su voz se volvió aún más fría an yu parecía estar viendo un programa y sonrió maliciosamente porque siento que están a punto de pelear entre sí huenshu miró impotente a fush y uzi y duanzi que estaban a punto de pelear ante el más mínimo desacuerdo frunciendo el ceño y el que siempre le daba a la gente una sensación enfermiza e impotente de repente mostró una majestad inusual tienes que elegir el momento adecuado para crear problemas al escuchar sus palabras fush y uzi y duanzi que originalmente estaban a punto de pelear apartaron la mirada aunque todavía eran imponentes ya no parecían estar a punto de pelear muchos partidarios de la academia de la capital imperial dieron un suspiro de alivio si ambos pelearan en este momento sin mencionar el impacto en los resultados finales sólo este comportamiento irracional sería suficiente para hacer enojar a la gente an yu miró a wenshu entre los muchos oponentes en la final el que más le preocupaba era este joven que parecía débil pero que podía suprimir a fush y uzi y duanzi los dos espadachines decisivos con una sola palabra lo más sorprendente de wenshu no era su nivel de cultivo o su fuerza natural sino su sabiduría bueno para planificar decisivo con visión de futuro y con visión de conjunto esto es lo que dijo cesu sobre él incluso cierto emperador dijo una vez que en una batalla wenshu podría ser tan poderoso como un millón de practicantes puedes imaginar cuánto lo valora por coincidencia an yu y wenshu son el mismo tipo de personas wenshu también sintió la mirada de an yu era muy tácito que antes del juego wenshu estaba más preocupado por an yu e incluso investigó su pasado después de conocer algunas de las experiencias y métodos de an yu no pudo evitar sentir simpatía por él retrayendo la mirada wenshu miró a fush y uzi y duanzi quienes estaban llenos de espíritu de lucha y supo que aunque los había reprimido temporalmente no cambiarían de opinión finalmente tuvo que decir si uzi y a zi trabajen juntos para derrotar a gu jin lo más rápido posible y yo retrasaré el tiempo por ustedes wenshu utilizó el poder mental para transmitir información pero an yu lo miró y después de observar las expresiones de fush y uzi y duanzi miró a gu jin el otro lado parece querer que dos personas se ocupen de ti solas tienes algún plan gu jin vestía una túnica larga su rostro estaba cubierto por una capucha y su voz era magnética y rítmica plan sí pero lo que quiero saber más es tienes confianza la suave sonrisa de an yu reveló un significado inexplicable derrotarlo no sólo deténlo por un minuto an yu sonrió con confianza está bien después de recibir la respuesta an yu estaba de muy buen humor y le contó a lian y a los demás sobre el plan de batalla recuerden derroten a ujin lo más rápido posible sólo puedo retenerte durante tres minutos como máximo wenshu ordenó solemnemente antes de que ambos bandos entrarán en acción ya se habían enfrentado con espadas y sables en secreto wenshu confiaba en la fuerza de fush y uzi y duanzi él creía que podían derrotar a gu jin juntos y podría aguantar hasta que ambos contaran con su apoyo tres minutos fue el tiempo límite que se le ocurrió después de analizar la fuerza de las otras cuatro personas en modo colleje fush y uzi y duanzi deben derrotar a gu jin en tres minutos an yu también creyó en gu jin creyendo que u jin podría bloquear el ataque conjunto de fush y uzi y duanzi y los cuatro podrían lidiar rápidamente con los otros tres en el lado opuesto luego cinco alrededor de las dos un minuto tenía que completarlo dentro de ese tiempo que también era el tiempo más corto que él juzgaba posible ambas partes decidieron el plan en un instante yo se escuchó el sonido feroz de las espadas y fush y uzi y duanzi sacaron la caja de la espada y la apuñalaron en el vacío y la espada larga casi atravesó la caja de la espada y salió 1 0 las nubes blancas se arremolinaban alrededor de fush y uzi y cada voluta de nube blanca pura revelaba gradualmente un borde brillante y afilado bloqueando firmemente la figura de gu jin el frío y la frialdad cortante alrededor de duanzi congelaron la lluvia y la convirtieron en escarcha e innumerables heladas finas eran como espadas indestructibles que también bloquearon a gu jin los ojos astutos de luce y parpadearon y su figura pareció desaparecer en el aire en un momento de silencio apareció detrás de anju como si hubiera salido de la nada y atacó anju con una extraña espada corta en su mano anju parecía no darse cuenta con una sonrisa amable sus ojos chocaron con los de wenshu en el aire ambos entendieron el significado de las miradas del otro eso era confianza absoluta en uno mismo el corazón de un consejero chico la extraña espada corta estaba a punto de caer la cortina de lluvia se rompió en silencio la afilada espada brillaba fríamente y el poderoso aura destructiva persistía obviamente luce y rompió los grilletes y estalló con todas sus fuerzas tenía que acabar con anju el comandante tan pronto como hiciera un movimiento maldita sea cuando la hoja corta estaba a punto de cortar a anju apareció un cuchillo delgado y hermoso como una hoja de sauce silencioso e indiferente sosteniéndolo con dos dedos delgados bloqueando la hoja corta mmm luce y miró al joven que apareció junto a anju y bloqueó su ataque sonrió introvertidamente sus ojos estaban llenos de melancolía sostenía un cuchillo de hoja de sauce y bloqueó ligeramente su ataque un sentimiento inexplicable envolvió su corazón y este joven le produjo una sensación extraña silbido en un instante la figura de luce y regresó a la distancia nuevamente como si el ataque anterior fuera una ilusión y no hizo ningún movimiento en absoluto liu kim yan vestía una camisa verde sostenía un cuchillo entre las yemas de los dedos y parecía un cielo sombrío ja se escuchó un rugido violento como un trueno todo el cuerpo de wangan se llenó de un aura aterradora su cuerpo musculoso exudaba el aura de una bestia salvaje como una torre de hierro sus puños estaban llenos de un aura indestructible y violenta esa era una fuerza tan fuerte que afectó el vacío casi materializándolo auge el cuerpo de wangan se extendió por el cielo y su rápida figura aplastó directamente el vacío atravesándolo llevando el impulso de miles de tropas y avanzando hacia wenshu levantó el puño y lo lanzó la cortina de lluvia se rompió el vacío explotó y el área de miles de metros fue devastada por la fuerza majestuosa zumbido una serie de líneas entrecruzadas se extendieron frente a wenshu guxing sostuvo una regla y dibujó líneas extrañas con una luz fluida no hay reglas no hay orden lo más importante para la gente es tener estándares y conocer las reglas estallido innumerables líneas entrecruzadas parecieron construir un espacio cubriendo la fuerza violenta de wangan los dos lados chocaron las líneas temblaron violentamente y luego se rompieron una por una pero las líneas que se cruzaban parecían interminables y finalmente agotaron el golpe de wangan wenshu entrecerró los ojos levemente al ver que el golpe de wangan era tan puro que guxing tuvo que pasar por muchos problemas para recibirlo anju todavía miraba a la otra parte con una sonrisa amable pero la luz divina en sus ojos se volvió más nítida en el momento en que wangan hizo un movimiento li an que estaba parado en la parte superior del árbol también hizo un movimiento y la espada larga y brillante atravesó la cortina de lluvia y la lluvia sobresaltó con un sonido agradable la espada larga delgada y recta con un ligero arco se levantó y se balanceó hacia abajo con una trayectoria clara y visible limpia y ordenada simple y clara este es un corte ordinario levanta la mano y córtala en silencio una fuerte sensación de crisis se apoderó de él los ojos de wenshu de repente estallaron en una luz brillante y se escuchó un sonido de ruptura invisible rompiendo los grilletes del cielo y la tierra en un instante su mano se extendió desde su túnica formó una misteriosa huella y la reprimió suavemente zumbido el aliento invisible y sin rastro llenó el espacio en un instante y las marcas de cuchillo limpias y afiladas de li an eran imparables pero esos alientos seguían alejándose de la dirección de las marcas de cuchillo mostrando debilidad atrayendo cortando al enemigo bb4 angu fue claramente testigo de la misteriosa integración de la estrategia de wenshu en cada movimiento las marcas del cuchillo de li an eran como armas doradas y caballos de hierro incomparables pero cayeron débilmente bajo el desgaste de las estrategias y tácticas zumbido pero el ataque aún no había terminado angu dijo que si quería resolver al oponente en un minuto debía atacar con fuerza y no dejar margen de maniobra liukinian pareció mimetizarse con la cortina de lluvia aterrizó detrás de wenshu sin saber cuándo sostuvo el cuchillo entre las yemas de los dedos y trazó un arco ligero cortando hacia wenshu que estaba concentrado en resistirse a li an wenshu sintió la penetrante sensación de crisis como una luz fría pero no miró atrás ni se resistió timbre una hoja corta muy similar con una forma extraña y un cuchillo hecho de hojas de sauce volvieron a chocar luce y apareció detrás de angu sin dejar rastro y pisó el ataque de liukinian le dieron el título de en xing wuzi y sabía que la velocidad de luce y era absolutamente impactante zumbido en el momento en que liukinian atacó angu también atacó sus ojos estaban llenos de una brillante luz divina y el aura que estalló repentinamente sacudió el vacío y la cortina de lluvia que caía parecía verse afectada por una extraña influencia cada línea de lluvia se volvía extraña m m m wenshu percibió los medios de angu y el tipo de despacho estratégico hizo que los ataques de wang an lian y liukinian se volvieran estratégicos además suprimió en gran medida su influencia y con la ventaja de los números las tres personas de la academia de la capital imperial estuvieron en desventaja en un instante los dos bandos atacaron con una fuerza atronadora y lucharon varias veces antes de que el público pudiera reaccionar el cerebro de proyección hizo todo lo posible para capturar cada escena de la batalla después de varias peleas los tres miembros de la academia de la capital imperial quedaron en desventaja bajo el ataque de angu y los otros cuatro eran como lentejas de agua balanceándose en una tormenta y en cualquier momento se produciría una crisis de destrucción puso a la gente nerviosa y emocionada en el momento de la guerra fush y uzi duanzi y gujin estaban en un silencio extremadamente extraño las cajas de espadas de fush y uzi y duanzi estaban atrapadas en el vacío una de ellas estaba rodeada de nupes blancas puras y la otra emitía frialdad y estaba rodeada de escarcha gujin estaba cubierto con una túnica negra que se agitaba por el viento y la lluvia dando a las personas una elegancia misteriosa y una sensación de crisis extremadamente incómoda fush y uzi abrió lentamente la caja de la espada y se reveló una espada larga y cálida como el jade blanco 12 el sonido claro y agradable de la espada resonó 180 grados y la espada larga apareció en la mano de fush y uzi era como una nube en la cima de un pico solitario orgulloso extraordinario de un blanco puro y perfecto cuando la espada salió las nupes blancas a su alrededor florecieron con una luz extremadamente brillante y nítida las nupes blancas surgieron como una nube que llega al cielo cubriendo el cielo y el sol y atacando a gujin la noche oscura y sombría que había llovido era magnífica pero de repente se volvió brillante y deslumbrante los ojos estaban completamente blancos y la oscuridad infinita los envolvía constantemente grieta se escuchó el sonido de una explosión que se extendió hacia gujin la frialdad que penetró en el alma hizo que el vacío fuera insoportable la escarcha se mezcló con las nupes blancas puras haz que las nupes blancas sean más deslumbrantes hermoso y peligroso todos los espectadores contuvieron la respiración y observaron a los dos mejores espadachines pelear con gujin el extraterrestre que apareció de repente todos sabían que la niebla blanca pura y la escarcha cristalina pero es extremadamente peligroso cada voluta de nube y niebla condensa la energía de la espada el impulso de la espada y la intención de la espada de fushi uzi cada helada es una espada que corta la terquedad este mar de nupes y escarcha es un ataque sin fin en el vasto y deslumbrante blanco se puede ver levemente un rastro de residuo de tinta como si fuera a destruirse y desaparecer en cualquier momento está bien se escuchó el sonido silencioso de la espada y se vio un toque de verde elegante en la tinta en un instante el dominio supremo de la espada que reprimía a la gente común floreció el dominio de la espada suprema suprimió el área de mil metros en un instante gujin explotó su energía de espada su impulso de espada y su intención de espada sin reservas la energía de la espada chocó con las nupes y la escarcha que fluían la energía de la espada sin dejar rastro chocó con las nupes blancas y brumosas y la escarcha cristalina pero estalló una escena terrible kiki las volutas de nupes que fluían eran fáciles de dispersar dejando rastros en el vacío esas eran grietas profundas en el vacío la furiosa energía de la espada en el dominio de la espada se disipó con bolas de agua por las nupes que fluían y las nupes blancas aún caían innumerables cristales de hielo se convirtieron en espadas divinas imparables entrecruzadas extremadamente rápidas extremadamente frías y la despiadada espada larga cortó todo gujin mantuvo la calma frente a las nupes blancas y la escarcha que se extendían por el aire la mano que sostenía la empuñadura estaba cubierta por las mangas anchas y sólo un toque de tranquilidad salía de las mangas recordar 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 king yo levantó la espada larga y la cortina de lluvia tocó una canción de altas montañas y agua fluyendo sobre la espada elegante y tranquila las nupes blancas de fushi y la escarcha de duanzi son la fusión de la energía el impulso y la intención de su espada cada brizna de nube blanca y cada diminuta escarcha son la esencia de su habilidad con la espada gujin levantó la espada y la presionó hacia abajo auge el dominio de la espada suprema parecía haber sido barrido por una tormenta que asoló a la gente común la energía de la espada el impulso de la espada y la intención de la espada estallaron chocando con las nupes blancas y la escarcha la lluvia nocturna era magnífica las nupes de un blanco puro estaban intercaladas con escarcha cristalina y las marcas invisibles de las espadas chocaban con ella la brillante y suprema sensación opresiva hizo que el vacío se estancara los tres estaban en el vacío rodeados de hermosas escenas y la imagen le dio a la gente una extraña sensación de belleza todo el público se sintió atraído por el duelo entre los tres pero la mayoría de la gente sólo sintió que era insondable y hermoso pero no pudieron ver ningún encanto o misterio real pero a los ojos de quien puede comprender cada momento del duelo entre los tres es emocionante e impresionante fush y uzi y duanzi son los espadachines más populares entre la generación más joven sus logros en el manejo de la espada no son inferiores a los de muchos espadachines veteranos incluso tienen su propia comprensión y percepción única de las espadas y han tomado medidas especiales el reino del control de las nupes blancas y la escarcha de voluntad es mucho más profundo de lo que ven frente a ellos pero lo que los sorprendió aún más fue que ujin quien resistió los esfuerzos conjuntos de dos espadachines incomparables con su propia fuerza era obviamente de un nivel inferior al de los dos pero podía enfrentar los esfuerzos conjuntos de los dos realmente mostró un comportamiento trascendente y supremo además el poder revelado por su dominio supremo de la espada era aún más impactante era difícil imaginar lo magnífico que era generar tal estado mental los ojos indiferentes de fush y uzi se volvieron cada vez más transparentes y sus pupilas parecían estar rodeadas de nupes blancas puras que tiñeron sus pupilas del color de las nupes blancas el rostro de duanzi estaba tranquilo y sus ojos eran fríos sin ninguna emoción sus pupilas eran como armas de hielo transparentes volviéndose cada vez más azules y transparentes y finalmente hubo grietas en sus pupilas ahora también estaban sorprendidos no esperaban que ujin pudiera resistirse tan fácilmente con los esfuerzos conjuntos de los dos aunque no explotaron con toda su fuerza pero la otra parte tampoco utilizó toda su fuerza los dos se miraron y aunque revelaban insatisfacción en sus ojos asintieron de mala gana aunque realmente querían tener una buena competencia uno contra uno con gujin era una lástima que ahora obviamente no fuera el momento adecuado aunque los dos eran más paranoicos con las espadas definitivamente no eran tontos ahora la clave de la competencia entre los dos lados estaba en sus manos no actuarían imprudentemente debido a su voluntariedad momentánea la lucha entre los dos bandos fue entre relámpagos y fuego el duelo entre angie muy buen show entró en una etapa candente al principio la sensacional explosión sacudió las secuelas y se extendió por varios metros cuadrados árboles centenarios de decenas de metros de altura fueron aplastados enormes rocas fueron destruidas profundos barrancos aparecieron por todas partes y el humo y el polvo llenaron el cielo después de confirmar la apariencia fush y uzi y duanti decidieron hacer todo lo posible y pelear rápidamente después de menos de tres segundos de prueba fush y uzi y duanti se liberaron de los grilletes del cielo y la tierra al mismo tiempo y en un instante las nupes blancas y la escarcha se llenaron de un poder destructivo aterrador al mismo tiempo impregnaba un encanto misterioso que era el encanto de la esgrima los dos demostraron su habilidad con la espada al mismo tiempo la luz divina en los ojos de fush y uzi era como nupes y niebla y las nupes blancas a su alrededor eran como olas ondulantes cuando levantó su espada larga ésta cambió una sombra de hada se vio débilmente emergiendo en el mar de nupes blancas y una luz brillante y pura floreció en la mano de la sombra de hada era una espada larga parecida al jade blanco grieta se escuchó el sonido crujiente del hielo al romperse y las pupilas de duanti se cubrieron de grietas de hielo y finalmente se rompieron por completo en un instante el último rastro de brillo emocional en los ojos de duanti desapareció y estalló un escalofrío aterrador congela todo lo que lo toque y lo prive de la vida el frío se extendió rápidamente y en un instante congeló y destruyó el dominio supremo de la espada de gujín el frío invadió imprudentemente y al momento siguiente la corriente fría estaba a punto de ahogar a gujín timbre cuando el frío azotó frente a él gujín apuñaló con la espada larga que sostenía chocando con el frío abrumador y produciendo un sonido nítido mm la frialdad en las pupilas despiadadas de duanti era aún más aterradora miró el brillo que fluía de la punta de la espada de bronce el encanto supremo con el aliento de la divinidad bloqueó su camino de espada congelada auge grieta duanti estalló con una frialdad aún más aterradora en un instante las grietas se extendieron continuamente en el vacío con la punta de la espada de gujín como centro ese era el espacio que se estaba agrietando por la frialdad las grietas seguían intentando invadir gujín pero la corriente de luz en la punta de la espada las bloqueaba la corriente fría seguía condensándose y chocando con la punta de la espada el frío extremo estaba ligeramente lleno de luz azul toda la audiencia observó la escena frente a ellos con la respiración contenida y no pudieron evitar preocuparse por la situación de gujín ahora gujín estaba resistiendo la corriente fría con la espada como centro las grietas de hielo que cubrían el cielo y el sol estaban a punto de tragarlo esto no fue lo que preocupó a la audiencia lo que realmente les preocupó de gujín fue la figura que apareció como un palacio de nueve días sosteniendo una espada larga similar al jade espada y un xian la espada que no era como el mundo mortal vino y al ver esta espada pura y brillante la audiencia realmente no podía imaginar cómo resistirse a una espada tan extraordinaria e inmortal gujín sintió que el shock extremo reprimía a su mente y levantó los ojos levemente para ver la magnífica y pura figura de hada sosteniendo una espada larga deja de blanco y apuñalándolo la opresiva sensación de vivir en las nupes y lo extraordinario quería aplastar su mente la espada y un xian es una espada que mata la mente auge desafortunadamente la mente de gujín tiene la voluntad suprema como un dios el poder del emperador supremo estalló la conmoción que oprimía el alma se hizo añicos y la figura de dao sentada en el vacío apareció detrás de gujín sosteniendo una espada larga en su mano levantó su rostro borroso y miró la figura de hada que pisaba el mar de nubes el brillo divino iluminó de repente los ojos del fantasma pd he estado revisando el manuscrito estos dos días de lo contrario me descontarán dinero el autor hará lo posible por mantener el volumen actualizado lo siento mucho el brillo divino iluminó sus ojos el fantasma estaba sentado erguido en una silla de respaldo alto sosteniendo una espada larga que representaba la autoridad sus ojos perforaban el vacío y los ojos de los dioses observaban la sombra de la da auge la conmoción en las fluctuaciones del alma estalló bajo la mirada del brillo divino que fluía la sombra etérea de la da se retorció ligeramente como si fuera a estallar y convertirse en nubes fluidas en el siguiente momento cae le los ojos de fush y uzi brillaban como nubes blancas no tenía miedo ni estaba sorprendido sino que estalló con un espíritu de lucha más fuerte esta era diferente de la habitual mirada solitaria e indiferente con locura paranoica auge la figura era como un rayo de luz que atravesaba el vacío como una espada larga de jade que atravesaba las nubes que fluían se extendían y surgían con la punta de la espada como centro y la sombra de hadas reunida detrás de ella estaba más condensada se resistió a la mirada divina del fantasma y atacó a gujín chico en algún momento la caja de la espada que estaba atrapada en el vacío se había abierto y la espada había sido desenvainada en algún momento las marcas de la espada que fueron tan rápidas que el tiempo se detuvo penetraron el vacío gujín sintió que la antigua espada en su mano temblaba violentamente y los interminables fantasmas en la antigua espada estaban rugiendo como si estuvieran a punto de rugir el frío cortante se extendió a lo largo de la antigua espada y las delgadas manos blancas de gujín parecían pálidas como si hubieran perdido su color sangre como esculturas de hielo y nieve auge la llama dorada 050 en el corazón estalló la sangre caliente surgió y las olas de calor ondulantes barrieron y tragaron el aliento frío que invadió sus manos o zoro los rastros de las grietas de hielo en el vacío continuaron extendiéndose comprimiendo el espacio donde estaba gujín la figura de fush y uzi había llegado frente a gujín y la espada larga de color jade blanco tenía un brillo cálido pero era extremadamente deslumbrante la luz de la espada de duanzi que cortaba todo y estaba casi al límite también llegó junto con la espada antigua tratando de cortar la vida directamente mella todos los espectadores no pudieron evitar estar conmocionados no esperaban que la escena de dos cultivadores de espadas incomparables estallando con toda su fuerza juntos fuera tan aterradora y un golpe obligó a gujín a una situación desesperada la espada de sauce de ryu kingian dejó una marca de sangre en el cuerpo de gujín y la mente de gujín quedó envuelta en una depresión indeleble sintiendo los cambios en el campo de batalla de gujín no pudo evitar mirar a anjou pregúntale si quiere ayudar un minuto ahora sólo han pasado poco más de tres segundos gujín ha caído en una situación desesperada de vida o muerte la expresión de anjou era solemne con un misterioso sello en su mano como si hubiera convertido este vacío en un tablero de ajedrez y ahora estaba sosteniendo una gran fuerza para reprimir a wenshu y los otros dos los tres vaya estaban al borde de ser destruidos en cualquier momento al sentir la mirada de ryu kingian los ojos de anjou parpadearon pero se volvió firme en un instante pensó en la conversación con gujín en tianchi como gujín dijo que tenía confianza lo creyó firmemente los sellos de mano de anjou cambiaron y ryu kingian y los otros dos sintieron el envío lo cual fue una ofensiva loca los tres entendieron que el perdedor eligió creer en gujín rugido wangang rugió como una bestia salvaje desplegando su fuerza a toda costa y su aura de no preocuparse por la vida y la muerte era abrumadora lian retrajo su cuchillo cerró los ojos y sumergió su mente en el corazón del cuchillo cuando abrió los ojos de nuevo sus ojos estaban llenos de determinación para cortar todo chico un cuchillo ligero pero que hacía que la gente se sintiera irresistible e liu kingian exhaló sus ojos estaban ligeramente vacilantes pero finalmente tomó una decisión la melancolía en sus ojos se volvió brillante como el cielo sombrío que daba a la gente una sensación de luminosidad alguna vez ha sentido verdadera tristeza liu kingian susurró suavemente y bajo esta extraña falta de armonía se llenó de una sensación de peligro extremadamente impactante ten cuidado buen show sintió la crisis extrema e inmediatamente miró a gujín que sostenía una brújula para dividir el mundo e incluso no pudo evitar gritar directamente desafortunadamente ya era demasiado tarde soplo un rayo de luz atravesó el cuerpo de gujín con sangre la verdadera tristeza es como el universo infinito y profundo que se esconde tras la brillante luz del sol resulta que la desesperación es lo que adorna la esperanza liu kingian parecía estar hablando consigo mismo con una brillante melancolía en sus ojos silbido un rayo de luz regresó y fue atrapado por liu kingian cuando luce y vio a gujín caer inmediatamente se apresuró a atraparlo cuando vio la apariencia de gujín no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa los ojos de gujín se abrieron en ese momento pero eran grises y negros sin foco temues y sin luz toda la persona parecía estar envuelta en una profunda desesperación hundiéndose en la oscuridad y sin poder liberarse qué está sucediendo soplo antes de que luce y tuviera tiempo de pensar fue cortado por un cuchillo ligero y su brazo salió volando si no se hubiera movido de lado con aterradoras habilidades corporales y velocidad habría sido su cuerpo el que habría sido cortado después de que le cortaron el brazo con un cuchillo luce y no mostró una mirada de horror sino que se volvió más solemne su conciencia recuperó el brazo roto incluso si el cuerpo de un practicante en el reino de romper el vacío fuera cortado por la mitad podría repararlo en un instante con su poderosa vitalidad sin mencionar el brazo roto pero cuando le volvieron a colocar el brazo roto a luce y descubrió que no se podía reparar en absoluto la herida estaba rodeada por un aliento que cortaba todo lo que le hacía imposible recuperarse aunque estaba sorprendido luce y mostró un lado completamente diferente de su frivolidad habitual en el momento crítico fue muy decidido guardó su brazo roto y apareció junto a wenshu con guxin miró a wenshu con una mirada solemne en ese momento sólo podía depositar su esperanza en ese hombre ahí wenshu no pudo evitar suspirar mirando a liu kingian que parecía estar aislado del mundo en este momento con una profunda conmoción en sus ojos incluso si se enfrentaba al cuchillo en ese momento no tenía confianza para resistirlo el cuchillo de la otra parte fue enviado con una voluntad resuelta si no pudiera romper el corazón de liu kingian o tuviera una voluntad más resuelta que la otra parte no pudo resistirse en absoluto a ese cuchillo este ataque que fue más allá de la norma y alcanzó el nivel de la voluntad lo dejó asombrado de hecho fue la academia de la ciudad mágica la persona más discreta hizo un movimiento pero les hizo perder una gran experiencia de batalla wenshu ahora sintió que su idea original de poder soportar el límite de tres minutos podría cumplirse yo los ojos de wenshu se hundieron sin mencionar la dificultad incluso si fuera imposible lo lograría un estratega no es eso convertir la decadencia en magia puede tu cuerpo soportarlo al ver los ojos de wenshu luce y supo lo que iba a hacer y no pudo evitar preocuparse mientras mi corazón no pueda soportar la sonrisa de wenshu era morbosamente débil pero había un suspiro desgarrador el hombre propone dios dispone pero ya que se ha liberado de las ataduras del cielo y de la tierra porque no ver que el cielo y la tierra le sigan un soplo de cielo y tierra se extendió cubriendo a anju y a los demás cuando anju entró en el juego su expresión se calmó sintió la determinación de la otra parte el tipo de determinación temeraria y audaz algunas personas dicen que los consejeros deben tener una confianza firme pero no saben que la llamada confianza es la determinación de apretar los dientes y persistir bajo la presión de diversas situaciones desesperadas dado que el oponente ya no ha escatimado esfuerzos porque debería tener miedo de intentarlo el serio en su mano cambió nuevamente y se pudo ver un tablero de ajedrez emergiendo débilmente chocando con el juego de vida o muerte de wenshu se acabó fush y uzi y duanzi apuñalaron a gu jin con sus espadas y de repente se sintieron un poco aburridos sintieron el poder de la esgrima de gu jin si estuvieran solos ninguno de ellos tendría la confianza para ganar desafortunadamente ahora que ambos unieron fuerzas gu jin no pudo resistirse en absoluto el frío estaba a punto de atravesar a gu jin y la sombra de hada cruzó el cielo el mar de nupes ondulante era como su ropa revoloteando y la espada larga de jade blanco apuñaló en ese momento gu jin sintió una sensación de opresión sin precedentes y la crisis era fuerte frente a los esfuerzos conjuntos de los dos sin mencionar que el reino de gu jin era más bajo que el de la otra parte incluso los practicantes que habían llegado al extremo del reino de breakin boy probablemente no podrían resistirse pero la antigua espada estaba cubierta de escarcha y la punta de la espada de jade blanco también apareció frente a él en ese momento todos vieron a gu jin cerrar los ojos como si se hubiera rendido lo que hizo que las mujeres en la lujosa habitación privada levantaran sus mentes gu jin tenía muchos medios para esquivar las dos espadas incluso si no quería exponer su habilidad para teletransportarse podía confiar en la matriz de transmisión espacial para esquivar pero por alguna razón justo cuando su poder mental grabó la matriz de transmisión espacial en el vacío y estaba a punto de iniciar la transmisión a las coordenadas preocultas en su corazón surgió una sensación de desgana que le hizo dudar una y otra vez el estado mental supremo sentado en el vacío no le permite retroceder en el pasado usó habilidades extrañas como la ilusión y la realidad para evitar al enemigo lo que era más una sensación tranquila pero en este momento realmente se vio obligado a ceder este era un pensamiento que su estado de ánimo no le permitía aparecer la existencia suprema nunca retrocederá gu jin abrió los ojos mirando la espada de jade blanco y la luz de la espada extremadamente rápida sus pupilas estaban tranquilas e incluso tenía una leve sonrisa esta sonrisa fue captada por la cámara y muchas personas se quedaron perplejas ante una situación tan desesperada porque gu jin seguía sonriendo tenía una carta de triunfo este pensamiento vino a la mente de todos de hecho gu jin tenía muchas cartas de triunfo pero no sonreía debido a ellas en cambio sintió que cuando eligió resistir las dos espadas y nunca retirarse no había un sentimiento decidido y trágico en su corazón sino una especie de emoción pasión y oleada magnífica que hizo temblar a la gente un hombre de verdad no se avergüenza de decir que tiene miedo pero conoce el miedo pero aún así puede afrontarlo con terquedad gu jin no pudo evitar pensar en lo que limu le dijo cuando partió hacia el mar tormentoso retirarse porque retirarse la boca de gu jin dibujó un arco perfecto y la sonrisa en sus ojos era tan brillante y deslumbrante débilmente el rostro de la sombra sentada en el vacío se volvió un poco más claro en un instante y la luz divina en sus ojos se volvió más deslumbrante auge fue como si la presión del cielo colapsara y el tiempo se congelara la sombra de hada en el vacío se detuvo y la luz de la espada extremadamente rápida se congeló todos sólo podían ver la sombra que se levantaba lentamente sosteniendo la antigua espada de bronce dio un paso adelante y la espada reprimió a la gente común auge la imagen transmitida se volvió borrosa en un instante y el campo de batalla del lado de los dos amigos se vio afectado por las aterradoras consecuencias y todos lo evitaron todos miraron horrorizados el centro de la explosión la atmósfera aterradora como el colapso del mundo afectó incluso la conciencia de la hermana pequeña que controlaba el cerebro espiritual y ella no podía percibir la escena en el campo de batalla en absoluto ceso no pudo evitar mostrar una mirada de sorpresa y emoción y un color misterioso floreció en sus ojos lo que inmediatamente hizo clara la proyección borrosa no afectó el duelo pero utilizó su poderosa fuerza para eliminar el impacto de las consecuencias en la pantalla todo el público volvió a ver la situación del duelo fush y uzi y duanzi cayeron del vacío con un toque de escarlata en las comisuras de sus labios las nupes blancas en el cielo se dispersaron fácilmente la sombra de hadas desapareció la escarcha se desplazó el frío azotó y la tierra se congeló y sobre el vacío había una figura de pie gujín sostenía la antigua espada de bronce y sus ojos revelaban el aliento de la divinidad detrás de él un fantasma se levantó del trono y apareció detrás de él gujín sintió la mejora de su estado mental en ese momento su poder mental se volvió cada vez más brillante y dio un paso más en el proceso de transformación de su conciencia espiritual la suprema habilidad con la espada también se hizo más poderosa y todas sus habilidades mejoraron cero pedir flores silbido gujín lo persiguió desde el vacío y apareció frente a fush y uzi en un instante cortando con la espada larga en su mano timbre se escuchó un violento temblor de metal y fush y uzi sostuvo su espada para bloquearlo el impulso de su caída se hizo aún más rápido y se abrió un enorme agujero en el suelo justo cuando gujín estaba a punto de continuar persiguiéndolo una luz de espada extremadamente rápida cruzó el cielo y duanxi llegó con una espada y bloqueó su figura din 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 en un instante los dos lucharon cientos de veces y las marcas de la espada barrieron el mundo la tierra se dividió en pedazos y luego se aniquiló en polvo auge fush y uzi se levantó de la pila de rocas se mostró distante y exudaba elegancia aristocrática en ese momento rara vez se avergonzaba pero había ignorado todo y sólo tenía a su oponente en sus ojos el espíritu de lucha era extremadamente violento auge el mar de nupes se elevó y fush y uzi apareció entre las nupes y la niebla y la espada de jade blanco apuñaló a gujín sin parar timbre la antigua espada giró horizontalmente para bloquear un golpe auge una montaña detrás de gujín fue perforada por la energía de la espada enormes rocas rodaron como olas y la mitad de la montaña se derrumbó escritura gujín levantó su espada larga y presionó hacia abajo y la antigua espada de bronce y la espada larga de jade blanco despertaron un brillo deslumbrante que fue la colisión de la esgrima silbido duanxi llegó con una espada y nadie vio cómo la desenvainaba en un instante innumerables luces de espada llenaron el vacío y sumergieron a gujín maldita sea el poder aterrador de gujín estalló presionando directamente a fush y uzi con la espada larga obligándolo a retroceder y luego se dio la vuelta y apuñaló con la espada larga en un instante innumerables marcas de espadas verdes sacudieron el cielo boom 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 la pelea de las tres personas fue extremadamente rápida y pelearon cientos de veces en un instante las marcas de espada que se dispersaron fácilmente destruyeron todo y el aliento de la esgrima llenó el mundo la cortina de lluvia se había roto hace mucho tiempo y el cielo oscuro se volvió aún más oscuro toda la luz parecía ser tragada por la figura del maestro anju sonrió como se esperaba ese tipo era un reconstruo batalla rápida decisión rápida el poder mental se transmitió wangan rió feroz y ferozmente las comisuras de la boca de lian rara vez se levantaron y la melancolía en los ojos de liukinian se disipó un poco y finalmente se deshizo del extraño sentimiento en ese momento el duelo ha entrado en una fase candente y ahora la ciudad mágica tiene la ventaja wenshu parecía más solemne que nunca después de que comenzara el juego de vida o muerte su aspecto ya enfermizo se volvió aún más pálido y todo su cuerpo mostraba una actitud magnífica de darlo todo pero su aura se estaba debilitando cada vez más aún así seguía prestando atención a la batalla entre fush y uzi y duanzi cuando vio que ujin los reprimió no pudo evitar suspirar sabía que la batalla entre los dos determinaría la clave a ta batalla ahora su plan se había roto fush y uzi y duanzi no pudieron derrotar a gujin en poco tiempo los tres también estaban en cada vez más peligro bajo los esfuerzos conjuntos de anjo y los otros cuatro según el pensamiento de un consejero ya habían perdido fueron derrotados sin ninguna capacidad de contraatacar auge el impulso de aplastamiento como un dios estaba furioso fush y uzi y duanzi fueron derribados por gujin con una espada y dos montañas fueron destrozadas enormes rocas volaron por todo el cielo y el humo y el polvo llenaron el cielo los dos se levantaron del entierro de las rocas y miraron a ujin parado en el vacío fush y uzi ya no tenía la arrogancia de un noble solitario su túnica blanca pura estaba hecha jirones manchada de polvo y sangre su rostro era frío y despiadado pero su rostro como una escultura de hielo estaba manchado de sangre escarlata y polvo los dos fueron completamente reprimidos desde su elevada existencia hasta el fondo del valle pero todos los que presenciaron la pelea no sintieron que los dos estuvieran solos sino que se contagiaron de su valentía y estaban emocionados este partido fue demasiado emocionante la brillantez de ambos fue suficiente para que la gente se sintiera desconsolada desafortunadamente sus oponentes eran como dioses parados en el vacío que no era algo que los mortales pudieran alcanzar soplo wenshu de repente escupió una bocanada de sangre escarlata su rostro estaba sombrío pero en cambio sonrió por alguna razón él que siempre había sido tranquilo y racional todavía tenía el impulso de reír a carcajadas y luchar a toda costa cuando sabía que no tenía ninguna posibilidad de ganar en ese momento nunca había sentido que la gente de la academia de la capital imperial estuviera tan unida como lo están ahora en las batallas anteriores siempre habían confiado en sus talentos para aplastarse entre sí directamente no tenía precedentes que se vieran obligados a confiar el uno en el otro sin reservas como ahora aunque aún así perdieron por alguna razón estaban felices por la derrota wenshu es suficiente luce y abrazó a gushin que estaba atrapado en la penumbra y no podía salir de ella en este momento no tenía la astucia impropia del pasado miró a wenshu con una sonrisa gentil y sus ojos se volvieron cada vez más apagados su voz era ronca y ahogada timbre fush y uzi también sintió la situación de wenshu levantó la vista y miró profundamente a wenshu que estaba de pie en el vacío suspiró insertó su espada larga en diagonal en las ruinas levantando un polvo fino duanzi lo miró cerró los ojos llenos de frialdad y una espada larga azul como una corriente fría apareció en su mano sacó una ficha de su cuerpo y la arrojó ambos dejaron sus espadas largas y decidieron admitir la derrota e la figura de guanci apareció junto a wenshu sosteniéndolo para que no cayera del cielo fush y uzi cerró los ojos y después de un momento recogió la espada larga clavada en el suelo encontró la caja de la espada perdida guardó lentamente la espada larga y se la volvió a poner en la espalda todos los espectadores se quedaron en silencio al ver la situación que tenían frente a ellos y sintieron una emoción indescriptible en sus corazones esta batalla fue apasionante al principio sin miedo a la vida o la muerte y finalmente la derrota de la academia de la capital imperial fue realmente muy emocionante al final todos dieron el grito más fuerte por la victoriosa academia de ciudad mágica porque estas personas merecían su aplauso y respeto gu jin contuvo su aura aterradora y la antigua espada de bronce se colgó de su cintura después de una gran batalla se sintió un poco cansado en ese momento pero lo más importante fue una satisfacción indescriptible resultó que la sensación de esforzarse al máximo sin restricciones era así cayendo del vacío absorbiendo la energía espiritual cada vez más escasa del mundo para recuperarse anju y otros llegaron a su lado estás bien preguntó anju con preocupación mirándolo con una sorpresa indescriptible no esperaba que sólo quisiera que gu jin se demorara un minuto pero gu jin había establecido la situación por sí mismo todos ellos todavía subestimaron a este monstruo después de la batalla luce y finalmente se tranquilizó y despertó a gu jin de la interminable penumbra mirando a gu jin que se estaba recuperando gradualmente de su pérdida del alma luce y miró a liu kin yang que estaba de pie junto a él en el área de la victoria con miedo esta vez la academia de ciudad mágica realmente ganó y lo convenció estás bien después de mirar a gu jin quien se sentía culpable después de conocer el resultado de la batalla luce y le dio una palmada en el hombro y dijo gu jin levantó la cabeza con ojos rojos eso es luce y frunció los labios y dijo no seas como una mujer eso hará que te menosprecie la próxima vez ganaremos seguro gu jin dijo con los ojos rojos y apretó los dientes luce y parecía tranquilo y murmuró si debemos recuperar el control fush y uzi regresó a wenshu y verificó su estado después de ver el estado de su cuerpo no pudo evitar fruncir el ceño está bien wenshu sonrió y empujó a duanzi que lo apoyaba se tambaleó hacia anju sacó su ficha y se la entregó la academia de la capital imperial fue derrotada además de sus cinco fichas también tenían ocho fichas de los tres oponentes que habían derrotado anteriormente espero poder pelear contigo la próxima vez wenshu dijo débilmente con una sonrisa eres un buen oponente anju dijo con simpatía justo cuando pensaban que todo había desaparecido guau de repente el público estalló en un alboroto resultó que el cerebro de proyección había cambiado la pantalla al otro lado en algún momento ese era un hombre que se precipitó al campo de batalla entre el colegio de la ciudad mágica y el colegio de la capital imperial a una velocidad aterradora el vacío por el que pasó dejó una luz brillante similar a una estrella que hizo que la noche oscura con fuerte lluvia se viera hermosa y magnífica el rostro del hombre era decidido y hermoso y su cuerpo era majestuoso hacía que la gente sintiera su actitud ilimitada y desgarradora especialmente sus ojos que eran tan brillantes como las estrellas del cielo cuando la gente lo miraba veían el magnífico cielo estrellado el rey zoo al ver esta cifra la mayoría de la audiencia no pudo evitar gritar este nombre especialmente aquellos que apoyaban al imperial capital colleje este nombre es como el cielo estrellado que los envuelve 2 7 hace que la gente lo mire desde lejos zoo xin xiu es la estrella más brillante y deslumbrante de la academia de la capital imperial incluso fuxi y duanzi no pueden competir con ella la mente relajada de todos se levantó de nuevo y zoo xin xiu se apresuró a ir al campo de batalla podría ser que la batalla que acaba de terminar cambiara nuevamente auge la llegada de zoo xin xiu hizo que el mundo oscuro que una vez más estaba sumergido en la tormenta fuera más brillante después de que la batalla amainó sus ojos como estrellas miraron a fan y ante la academia de la capital mágica y luego se posaron en wenshu al ver su débil respiración dijo con frialdad tonterías wenshu forzó una débil sonrisa se acabó la tontería ps ayer me apresuré para coger un avión pero llegué tarde así que compré la versión actual temporalmente lo que retrasó la actualización veré si puedo programarla en el avión más tarde de lo contrario la programaré después de llegar al lugar por la noche lo siento zoo xin xiu an yu miró al hombre con un brillo infinito con una expresión vigilante y un tono pesado este intercambio de universidades en la capital imperial reunió a los jóvenes más destacados de china si fusi y uzi y duanzi son figuras famosas entre la generación joven por lo tanto zoo xin xiu no se limita a la generación joven es verdaderamente una existencia que hace que todos los practicantes le presten atención es como si el cielo estrellado estuviera suspendido sobre todos lejano y vasto an yu no sabía qué significaba la aparición de zoo xin xiu para la situación de batalla actual pero cuando vio la figura de gu jin de pie en el viento y la lluvia no pudo evitar sentirse a gusto con semejante monstruo aquí y wenshu del imperial capital coneje obviamente estaba gravemente herido y el estado mental de gu jin no era bueno incluso si zoo xin xiu quisiera regresar sería absolutamente imposible zoo xin xiu comprobó el estado físico de wenshu y el cielo estaba tan brillante como las estrellas la energía espiritual de wii surgió sumergiendo a wenshu y la luz de las estrellas alimentó las heridas rotas en su cuerpo después de estabilizarse temporalmente las heridas de wenshu zoo xin xiu se giró para mirar hacia el costado de la academia de la ciudad mágica y sus ojos con luz de estrellas los recorrieron y finalmente cayeron sobre gu jin lo miró profundamente justo cuando la audiencia miraba la situación frente a ellos con preocupación pensando que otra guerra estallaría en el siguiente momento zoo xin xiu retiró la mirada y se llevó a wenshu y a los demás al ver cómo las figuras del grupo desaparecían bajo la lluvia oscura an yu no pudo evitar dar un suspiro de alivio la presión de la otra parte era demasiado grande además de la bendición de la reputación también estaba la actitud de la otra parte el tipo de comportamiento inalcanzable que había sentido en gu jin gu jin se puso nuevamente la capucha que se abrió debido a la batalla y su rostro excesivamente atractivo una vez más estuvo envuelto en sombras dejando sólo el brillo brillante de sus ojos fluyendo débilmente todos han trabajado duro an yu parecía cansado con un dejo de culpa en su tono como comandante cometió demasiados errores al controlar la situación en el duelo anterior si no fuera por la increíble fuerza de gu jin es difícil decir cuál será el resultado entre él y wenshu los cinco abandonaron el destrozado campo de batalla y encontraron un lugar escondido para descansar y recuperarse de la batalla anterior debido a la constante lucha la energía espiritual entre el cielo y la tierra se consumía todo el tiempo debilitando aún más la ya escasa energía espiritual después de que las pocas personas apenas se recuperaron sintieron que la energía espiritual se alejaba del cielo y la tierra tan débil que apenas podían sentirla en este momento las finales pasarán a la siguiente etapa desde buscar constantemente oportunidades para luchar y arrebatar fichas está intentar mantener su propio estado espiritual tanto como sea posible y durar más en la cueva con muchas formaciones gu jin y sus amigos estaban sentados alrededor de la estufa el agua de la estufa estaba hirviendo gu jin preparó té tranquilamente y sirvió una taza para varias personas an yu tomó un sorbo de la taza de té sacó las fichas recolectadas y analizó lentamente ahora tenemos un total de 15 fichas según el cálculo de 36 personas que participan en la final siempre que tengamos tres fichas definitivamente podremos ingresar a la lista final de 12 personas ahora podemos garantizar la cuota de selección y luego esperar a que la situación cambie y tomar las contramedidas correspondientes varias personas asintieron al oírlo es un cálculo muy sencillo por supuesto an yu está hablando de los resultados de probabilidad más básicos y la situación real ciertamente será diferente si alguien emprende una ola de asesinatos una persona podrá arrebatar más de una docena de fichas lo que garantiza la calificación para la selección lo que dará como resultado una escasez de fichas restantes de esta manera es muy probable que mientras tengas una ficha puedas pasar y entrar en la lista final de 12 por lo tanto cuando la guerra estalló en todas partes muchas personas decidieron esconderse planeando quedarse tanto tiempo como pudieran espere que alguien tome las fichas y obtenga la calificación para la selección gujín tomó un sorbo de la taza de té reflexionó un momento y dijo a la ligera esto es demasiado procrastinar an yu lo miró y entendió lo que gujín quería decir la final se desarrolla de forma ilimitada además de que alguien se lleve las 36 fichas y se clasifique de antemano la segunda forma de terminar la final es que nadie pueda volver a luchar y no pueda resistir 10 para decidir el final la fuerte vitalidad del cultivador puede sobrevivir durante décadas incluso si se ve arrojado a una situación desesperada donde no crece la hierba por lo tanto hay dos tipos de personas que aceptarán poner fin a la guerra un tipo es como gujín y otros que están seguros de ganar y esperan terminarla lo antes posible y no quieren quedarse aquí y perder el tiempo el otro tipo es el de personas que no tienen ninguna posibilidad han perdido la esperanza de ser seleccionadas e insistir en ello es simplemente torturarse a sí mismas por lo que no les queda otra opción que aceptar pero comparado con estos dos hay un tercer tipo de personas que se esconden desde el principio no importa cuánto luchen sobrevivirán hasta el final lo mejor es salirse con la suya pero es repugnante si no funciona después de escuchar lo que dijo gujin anju supo que no quería esperar a que la guerra cambiara sino que quería tomar la iniciativa para controlar la situación después de pensar por un momento los ojos de anju brillaron con una mirada despiadada en este caso continuaremos implementando el plan de atracción anterior pero la situación actual hace que sea poco probable atraer a la gente a la trampa entonces el enfoque principal es buscar y al mismo tiempo evitar que escapen y finalmente además de arrebatarles la ficha el propósito más fundamental es hacer que pierdan su poder de lucha y no puedan aguantar durante mucho tiempo todos incluso andean entendieron lo que quería decir anju lo siguiente que tienen que hacer es reprimir a sus oponentes uno por uno hasta que resulten gravemente heridos y pierdan su poder de combate y tienen que optar por aceptar terminar la batalla convierte al tercer tipo de personas que deciden esconderse en el segundo tipo de personas desesperadas e indefensas en cuanto al primer tipo no hay necesidad de que se preocupen por el primer tipo de jugadores pase lo que pase aún podrán abrirse paso al final al igual que los jugadores de la academia de la capital imperial después de abandonar el campo de batalla la academia de la capital imperial fue protegida por zoushin xiu varias personas se recuperaron pacíficamente las lesiones de wenshu también mejoraron luego bajo el liderazgo de zoushin xiu desencadenaron una serie de batallas una ficha tras otra fue arrebatada por ellos al mismo tiempo gujin y otros también comenzaron a implementar el plan buscando jugadores ocultos a gran escala una vez encontrado incluso si el oponente reaccionó a tiempo y huyó también demostró el impulso de atraparte incluso si escapas hasta los confines de la tierra con gujin no hay jugador en este mundo espacial competitivo que pueda escapar de su velocidad aquellos jugadores que se asustaron y huyeron en pánico después de ser atrapados sólo había un resultado el que tenía la ficha lucharía por ella y luego perdería su poder de combate los que no tenían la ficha preguntaron impotentes después de ser atrapados por qué persiguieron a bufan cuando no tenían la ficha entonces wandan le dio la respuesta bajo la aterradora fuerza de su puño fue aplastado directamente y perdió su poder de combate toda la audiencia comenzó a descubrir que bajo la agitación del magic city colleje y el imperial capital colleje la situación comenzó a cambiar y la situación que debería haberse calmado y entrado en un período prolongado de repente explotó dondequiera que iban ambas fuerzas era un lugar de guerra uno a uno los jugadores no sólo perdieron sus fichas sino también su poder de lucha no tuvieron más opción que soportar el dolor intenso tirados en el suelo dejando que el viento y la lluvia los golpearan sintiéndose desesperados finalmente después de que gujin y otros buscaron por un tiempo anju analizó la distribución de las fichas ahora tienen 20 fichas en sus manos y quedan 16 en manos de otros jugadores en el campo gujin y sus cinco compañeros han conseguido cinco plazas quedan siete plazas siempre que alguien pueda obtener dos tokens será seleccionado con una alta probabilidad si alguien tiene más de dos tokens es probable que se seleccione un token es decir sólo conservar su propio token después de analizar la situación anju decidió postularse para finalizar la final porque habían perseguido a muchas personas y les habían arrebatado algunas fichas después de que anju presentó la solicitud el fallo comunicó la noticia a todos tanto los que habían conseguido sus propios puestos como los que habían perdido su poder de combate presentaron sus respuestas de consentimiento pero los resultados aún no han sido anunciados todos los espectadores pueden ver las respuestas de cada concursante hasta el momento 30 personas han confirmado su consentimiento y seis personas no han dado respuesta pronto el cerebro espiritual trasladó la pantalla a estas seis personas lo sorprendente es que estas seis personas son en realidad seis personas de la academia de la capital imperial en este momento buen chú estaba analizando algo con una sonrisa amable y luce y y guxing también asintieron con la cabeza pero zoushing si un ego con la cabeza con una expresión solemne y se negó y también lo hicieron fuxi y duanzhi cuando la audiencia se preguntó por qué hicieron esto la proyección mostró la cantidad de fichas que tenía la academia de la capital imperial en ese momento 7 en ese momento muchas personas con un pensamiento rápido ya podían adivinar el contenido de su conversación shing siu esta es la mejor manera siete fichas tú y uzi y azi tres por dos se pueden dividir de manera 322 lo que puede garantizar la calificación para la selección con la mayor probabilidad buen chú sonrió gentilmente e informó la situación sin esperar a que zoushing si lo vetara continuó también se puede pensar en la distribución de fichas la ciudad mágica ocupa la mayoría no es fácil para nosotros arrebatárselas las fichas restantes también están protegidas conjuntamente por otras universidades en ese momento todas las fichas se reunirán en una sola persona para garantizar la cuota de selección ahora tenemos siete y es posible elegir a tres personas esto es una ventaja pero si las fichas se reparten entre cinco personas se borrarán nuestras propias ventajas zoushing siu de repente se dio cuenta de que sabía cuál era la situación actual pero aún así no estaba dispuesto a aceptar este resultado pero al ver la suave sonrisa de wenshu parecía estar aferrándose con fuerza y no podía decir que arrebataría las fichas de las universidades que eran fuertes o que ya habían alcanzado las condiciones para la alianza finalmente zoushing siu en nombre de las cinco personas del imperial capital colleje acordó finalizar la final auge los aplausos que estallaron como un tsunami se elevaron y todos dieron cálidos aplausos y gritos a los jugadores que fueron teletransportados desde el mundo espacial competitivo estas personas les mostraron un duelo maravilloso y se ganaron su respeto los que perdieron su poder de combate y resultaron gravemente heridos fueron llevados a un centro de tratamiento al final quedaron 12 personas en el escenario y estas 12 personas fueron los ganadores finales de este gran evento zoushing siu miró inmediatamente a los demás excepto al imperial capital colleje y al magic city colleje después de ver la distribución de fichas supo que el análisis de wenshu era correcto las fichas de un mismo colegio estaban concentradas en una sola persona e incluso las fichas de varios colegios estaban concentradas en una sola persona finalmente apareció el ranking del número de tokens poseídos estas 12 personas que sostenían las fichas también eran las 12 personas que finalmente fueron seleccionadas para representar al equipo más fuerte de la joven generación de china hay cinco personas que tienen dos fichas a saber fush yu zi y duan zi del imperial capital colleje y ying tian del xiang yang colleje con shu del lu di colleje y zao zi del bien jim colleje hay seis personas que poseen tres fichas a saber lian liu king guian wanyan yang yu del magic capital colleje hi xin del xiao je colleje y zoushing xiu del imperial capital colleje hay una última persona y cuando aparece su nombre y la cantidad de fichas que tiene todo el público no puede evitar quedar sorprendido gu jin sosteniendo ocho fichas los aplausos y vítores sacudieron el cielo incluso los otros orgullosos hijos del cielo que estaban juntos quedaron instantáneamente eclipsados magic capital colleje tiene 20 tokens y pueden garantizar la calificación para la selección dividiéndolos a voluntad pero después de que an yu liu king guian wanyan y lian discutieron gu jin sin duda fue el que más contribuyó en esta final por lo que después de asegurar la calificación de cuatro personas las fichas restantes fueron entregadas a gu jin porque este intercambio universitario tiene recompensas cuanto mejores sean los resultados más recompensas las ocho fichas de gu jin superaron con creces las de los otros concursantes por lo que sus recompensas fueron naturalmente de diferentes niveles el centro de la capital imperial está a cargo de 12 emperadores el valor de las recompensas por el gran evento celebrado en la capital imperial es por supuesto extremadamente grande después de todo hay 12 emperadores la capital de la academia de la capital imperial es lo suficientemente fuerte después de recibir los aplausos de todo el público las 12 personas se marcharon y descansaron por separado el público también abandonó lentamente la arena pero en el camino no pudieron evitar el buen zao zao comentar con entusiasmo los maravillosos momentos de la competición con la gente que los rodeaba entre ellos las palabras más mencionadas fueron sin duda gu jin después de abandonar la plataforma de la arena gu jin fue apartado por su kin y kin jin antes de que tuviera tiempo de decirle una palabra a angio y los demás diciendo que querían celebrar su gran victoria en el lujoso salón después de que gu jin se lavara se sintió relajado por completo el tiempo de esta competencia ilimitada fue el más temprano en terminar desde que surgió este sistema de competencia solo duró menos de tres días las peleas normales e ilimitadas duraban básicamente 10 días o medio mes y no sería inusual que duraran uno o dos meses incluso hubo una ocasión en la que dos enemigos mortales se enfadaron entre sí y tardó un año entero en terminar este palacio era la residencia de kin jin en la capital imperial y también era la residencia del clan del zorro demonio kinky en la capital imperial gu jin liderado por una sirvienta llegó al hermoso jardín como un país de hadas kin jin y los otros dos estaban charlando de qué estás hablando gu jin caminó hacia el pabellón en el jardín las tres chicas estaban sentadas casualmente en el piso de madera había una mesa pequeña frente a ellas además del exclusivo vino de flor de durazno de kin kyu también había varios bocadillos exquisitos rodeado de un hermoso mar de flores agua corriente árboles vigorosos y un cálido sol era como estar en un paraíso kin jin nos invitó a visitar kin kyu qué te parece estás interesado su kin abrazó sus piernas y se balanceó hacia adelante y hacia atrás revelando una sección de su pantorrilla y sus pies descalzos tan blancos como el jade ir a kin kyu gu jin miró a kin jin después de escuchar esto los ojos esmeralda de kin jin brillaron con un brillo natural y conmovedor sonrió elegantemente y asintió justo ahora cuando hablamos de kin kyu su sui shen shiu sintieron curiosidad así que las invité a ser mis invitadas estás interesada en venir conmigo gu jin encontró un lugar para sentarse tranquilamente sirvió una copa de vino y tomó un sorbo se encogió de hombros y dijo con una sonrisa elegante no sé si habrá algún arreglo para los estudiantes seleccionados después del intercambio en la capital imperial si no hay nada naturalmente estaré feliz de ir aunque kin kyu se comunica con los humanos en armonía sigue siendo un clan demoníaco después de todo si los humanos quieren entrar en el territorio de kin kyu no es tan fácil así que la impresión que la mayoría de la gente tiene de kin kyu sólo existe en especulaciones y fantasías pero con la princesa kin jin aquí todo no es un problema 713 no te preocupes aún falta un rato para la salida puedes arreglar la hora kin jin se acarició el cabello largo y tomó la copa de vino sus movimientos eran elegantes y suaves después de beber una taza juntos el tema pasó a la situación en kin kyu con la explicación de kin jin gu jin aprendió más sobre la raza demoníaca y tuvo una comprensión más profunda de la existencia de varias grietas espaciales según kin jin la grieta espacial que conecta kin kyu con la tierra es extremadamente grande incluso las personas poderosas de la raza demoníaca kin kyu suspiraron que era casi imposible para los vivos hacerlo después de observarla era como si debiera haber existido en el mundo por lo tanto kin kyu le dio gran importancia a esta grieta espacial después de una cuidadosa exploración en la etapa inicial descubrió la tierra un mundo donde la energía espiritual acababa de revivir pero la concentración de energía espiritual y las diversas oportunidades hicieron que un gigante como kin kyu se sintiera emocionado sin embargo kin kyu siempre ha defendido la naturaleza por lo que su hostilidad no es tan fuerte como la de otras razas demoníacas al principio sólo enviaba gente a explorar el mundo y traer recursos después de contactar con los humanos también mantuvo cierto grado de amistad más tarde a medida que los hombres fuertes de la raza humana se levantaron gradualmente y lucharon contra varias bestias feroces y demonios que invadieron la tierra muchas hermanas bestias feroces y demonios que habían dejado sangre fueron reprimidos por el contrario kin kyu se basó en las relaciones pasadas y la tribu comenzó a ingresar al mundo humano a voluntad fortaleciendo los intercambios entre kin kyu y la raza humana y abriendo el comercio de hecho estas feroces bestias y demonios no temen a los humanos también hay muchos seres poderosos en su tribu pero las grietas espaciales tienen grandes restricciones por lo que esas personas fuertes no pueden cruzar la frontera en absoluto ahora gu jin sabe que las grietas espaciales que pueden permitir que la fuerza más fuerte pase están en kin kyu y la cordillera de las bestias antiguas lo que puede permitir que las personas fuertes de nivel rey pasen no subestimes a estas personas fuertes de nivel rey de otras dimensiones a menudo dependen de la base sólida y los recursos de la tribu además de que pueden ser derrotados por lo que tienen un don natural por lo tanto incluso si están en contra del emperador de la raza humana no pueden ser inferiores en el banquete kin jin sacó muchas cosas interesantes y exclusivas de kin kyu para compartir con todos después de la conmoción en la capital imperial esa noche kin jin estaba más dispuesto a mostrar su lado inocente y natural frente a varias personas y era amable y cariñoso con todo al caer la noche el banquete terminó y varias personas regresaron a sus respectivos lugares de descanso con un ligero olor a alcohol el vino de flor de durazno bebido en kin kyu es un vino precioso los materiales utilizados para su elaboración están llenos de una fuerte energía espiritual es de gran beneficio para los practicantes y el efecto posterior no es comparable al de un licor fuerte común gujin es como una antigua bestia salvaje con una olla llena de más de una olla si no usa energía espiritual para refinar el alcohol no puede evitar sentirse un poco frívolo bajo la guía de la criada regresó al salón de descanso preparó una tetera de té y descansó un rato antes de recuperar la conciencia miró la hora ya era de madrugada y se habían restablecido los horarios de actualización sin dudarlo demasiado después de actualizar el abrigo de gamuza con los primeros tiempos de actualización límite que acababan de restaurarse gujin miró los segundos tiempos de actualización límite que acababan de restaurarse durante una semana para él ahora lo más restrictivo es el segundo límite de tiempos de actualización de manera similar gujin lo usó directamente para mejorar sus ojos después de las actualizaciones durante este período de tiempo sus ojos se han vuelto ojos confusión más 3 captura de alma más 6 reencarnación más 16 ya casi se acerca al límite actual la energía creciente que hace que la gente sienta que el mundo es psicodélico llena los ojos de gujin transformando sus ojos y gradualmente la energía se propaga desde los ojos los nervios meridianos cerebro y otras partes relacionadas con los ojos se han mejorado hasta cierto punto gujin se ha acostumbrado a tal situación cuanto más tarde se realice la actualización mayor será el cambio general a menudo la actualización de una parte mejorará el conjunto correspondiente aunque no es tan obvio como las actualizaciones punto a punto la acumulación de actualizaciones a largo plazo es un efecto de mejora muy aterrador después de la mejora de los ojos gujin abrió los ojos y un rayo de luz hermosa que hizo que el mundo cambiara permaneció allí incluso si no usaba ninguna habilidad ahora sus ojos eran suficientes para aturdir a las personas que no eran tan fuertes como él ahora los ojos han alcanzado la reencarnación más 17 esto significa que puede mejorar sus ojos hasta el límite la próxima semana y luego puede romper el límite de inmediato y dejar que los ojos ingresen al siguiente nivel porque ha acumulado una tercera mejora de límite después de la mejora de la percepción los cambios en los ojos se han vuelto más fuertes en todos los aspectos además gujin transforma el poder mental en niebla fantasma para mejorar el efecto de salida de los ojos los requisitos para los ojos han cambiado desde la esperanza de que los ojos sean más fuertes y capaces de soportar más niebla fantasma ahora los ojos son lo suficientemente fuertes como para soportar la salida de la majestuosa niebla fantasmal lo que es más sorprendente es que los ojos pueden comprimir y hacer estallar la niebla fantasmal haz que el efecto de la niebla fantasma sea más poderoso esta vez en la arena gujin intentó usar la técnica de la pupila de reencarnación una vez en ese momento la audiencia sólo sintió que gujin había resuelto al oponente con un destello haciéndolo perder su poder de combate y quedar tendido en el suelo sin poder moverse de hecho cuando el oponente vio sus ojos ya había caído en el mundo de ilusión de reencarnación construido por niebla fantasma como energía si no fuera por el control de gujin me temo que esa persona habría experimentado 100 reencarnaciones en un instante y su mente habría sido borrada directamente al día siguiente gujin se levantó temprano y caminó tranquilamente era un invitado de king yin por lo que los guardias que lo rodeaban no lo detuvieron este salón es muy grande pero es diferente de los salones ordinarios que son magníficos y solemnes o lujosos y magníficos cada edificio aquí ofrece a la gente una sensación de ocio en armonía con la naturaleza mientras te quedes aquí relajarás inconscientemente tu mente y sentirás la belleza de la esencia más natural de la vida justo cuando gujin estaba recostado casualmente en una mecedora hecha de enredaderas que crecían naturalmente en el bosque sintiendo la luz del sol que cubría todo con un halo sonó una voz agradable buen día la fragancia fragante permaneció en la punta de la nariz y la hermosa imagen de la naturaleza surgió en la mente de las personas cuando abrió los ojos vio la figura de king yin que puso el mundo patas arriba y sus ojos profundos no pudieron evitar mirarlo fijamente en realidad hizo que king yin sintiera un suspiro de temblor mental mirando con curiosidad los ojos de gujin king yin observaba como si viera algo interesante pero para los extraños parecía más como si estuviera mirando a su amante con ternura y afecto king yin tenía mucha curiosidad los ojos de gujin le transmitían una sensación sutil como si estuvieran llenos de una energía psicodélica infinita y basta king yin tuvo un profundo logro en la ilusión aunque no le gustaba la ilusión encantadora confió en su talento y habilidad para ir más allá de su comprensión de la ilusión e integrar la naturaleza en la ilusión por lo tanto podía sentir que gujin debía tener un método extraordinario para crear ilusión al ver que los ojos esmeraldas se acercaban cada vez más a ella pudo ver claramente el color de la luz del sol en sus ojos gujin pudo ver que la otra parte tenía pura curiosidad por sus ojos pero ella nunca hubiera pensado que ningún hombre en el mundo podría resistirse a su comportamiento involuntario incluso gujin sintió que su mente vacilaba las comisuras de su boca se levantaron ligeramente y una sonrisa en sus ojos hicieron que king yin volviera a sus sentidos y descubrió que estaba tan cerca de gujin y parpadeó instintivamente ella se quedó atónita por un momento y luego inmediatamente dio un paso atrás para distanciarse pero ella no se sonrojó ni inclinó la cabeza como una mujer normal sino que sacó la lengua juguetonamente y sonrió avergonzada ella era tan pura y conmovedora como un niño al que sorprendieron comiendo dulces lo que acaba de pasar no hizo que ninguno de los dos se sintiera avergonzado uno era puro y natural y el otro era demasiado casual y libre por lo que los dos se sentaron en la metedora de enredadera y conversaron casualmente king yin preguntó con curiosidad sobre los ojos de gujin y también le contó su comprensión de las ilusiones si otros practicantes que se centran en las ilusiones conocieran muchos de los conocimientos definitivamente estarían emocionados pero los dos charlaron como después de cenar después de un rato su kim bostezó y encontró a los dos an shen xiu también llegó más tarde con la guía de la criada y todos sabían que ella debía haberse perdido nuevamente después de almorzar en el bosque bajo el cálido sol gujin recibió un aviso de la academia de la capital imperial pidiendo a las 12 personas que fueron seleccionadas para representar al mejor equipo de la joven generación de china que se reunieran por la tarde después de beber té con las tres mujeres durante un rato gujin se despidió y se fue según la dirección del cerebro espiritual encontró el punto de encuentro este es un enorme pabellón de libros toda la estructura de madera antigua estanterías de decenas de metros de altura están dispuestas llenas de varios libros y escaleras de madera conectan las estanterías altas y bajas después de que gujin llegó encontré a los perdedores además de ellos también llegaron con shu y tao c estaban ojeando libros cuando sintieron que alguien se acercaba levantaron la vista y sonrieron descubrieron que era gujin si ambos mostraron una expresión de sorpresa y curiosidad luego se dieron cuenta de que les parecía un poco descortés por lo que asintieron en señal de disculpa gujin respondió con una sonrisa indiferente y se quedó con an yu y los demás luego y indian zhou xin xiu y otros llegaron uno tras otro los 12 jóvenes más destacados de china se reunieron aquí después de que todos llegaron apareció cesu todavía era imposible saber cómo había llegado y cuando se quedó allí sólo cuando sonó su voz todos se dieron cuenta de que estaba allí contradictorio pero parecía que así debía ser felicitaciones a los 12 por convertirse en representantes de la joven generación de china cesu rara vez mostraba una sonrisa pero luego desapareció y retomó su aspecto solemne y riguroso y continuó esto es un honor pero también una responsabilidad y un desafío estar en esta posición es como estar en la cima de una montaña innumerables personas debajo de la montaña miran hacia arriba y están ansiosas por derribarte cero por favor dame flores cero cesu miró a todos su voz era suave y rítmica deben estar preparados para enfrentar desafíos y asumir responsabilidades ahora ustedes representan el rostro y la columna vertebral de china recuerden no deben tener miedo cuando salgan hay innumerables personas que los apoyan y ustedes también deben proteger la dignidad de estas personas el tono de cesu era muy solemne haciendo que la atmósfera fuera solemne y solemne después de decir esto cesu contuvo la respiración sonrió y agitó la mano para indicarles que lo siguieran cesu vio a las 12 personas a pasear por la escalera de madera y de vez en cuando sacaba un libro para explicarles a algunas personas muchas de ellas las verdades de la percepción de la vida sin fin gujin y los demás escucharon con mucha atención y paciencia aunque estas verdades no mejorarían de inmediato su fuerza eran la percepción de vida de todos los predecesores dejémosles reducir muchos baches en el camino en el futuro antes de darme cuenta el cielo se oscureció y las lámparas de la biblioteca se encendieron con una luz amarilla que llenó el aire cálida y pacífica dobló los libros los volvió a colocar en el estante y miró a todos con las manos tras la espalda podéis recordar y aprender de los principios de los que hablé hoy pero no tenéis que seguirlos rígidamente el camino de los predecesores es suavizar los baches para las generaciones futuras pero no repetirlos después de decir eso hizo un gesto con la mano para indicarles que lo siguieran cesu los condujo a través de la estantería y caminó hacia la parte trasera del pabellón de libros todos sabéis acerca de las recompensas por la comunicación verdad la mayoría de la gente estaba encantada cuando oyeron lo que dijo cesu no porque valoraran estas recompensas sino porque incluso estas recompensas eran preciosas algunos de los príncipes que nacieron en la familia real y fueron cultos tal vez no se conmuevan estaban felices porque estas recompensas representaban más honor y logros como un trofeo el pabellón de libros era muy grande y cesu iba al frente y de vez en cuando dejaba entrar a una persona por una puerta diciendo que su recompensa estaba detrás de la puerta finalmente cuando cesu también hizo que zoushin xiu entrara por una puerta solo gu jin y cesu quedaron parados allí cesu le hizo una señal a bu jin para que continuara caminando con él